Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de puta madre Yo estoy bien de momento Se me ha ido la pinza y no me he puesto el despertador Y... Y me he despertado un poco más tarde de lo que quería Me he despertado media hora después de lo que quería Pero bueno Vamos a seguir con Solstice Ayer lo dejamos Estamos persiguiendo, estamos yendo para el centro de la ciudad y tal Y allí vimos una... Lo que entiendo yo que es No me acuerdo como lo llaman Un despertado de estos, no es despertado Es un... ¿Cómo lo llaman? Bueno, sí Es algo similar, algo del estilo despertado Es un despertado de estos Que tenía el brazo derecho como una especie de... Era un caballo de cinerio Que se había trascendido Eso es Que había trascendido Y estaban los otros dos Que no me acuerdo Es Hodan o Heden Con Miriam Creo que era Estaban como mirándole desde lejos Y... Iban a matarlo Se supone que ellos dos Y nosotros Nos han enviado a la ciudad Se supone que para matarlo O no sé qué También El tema de la explosión Alguien lo tenía planeado Como que veíamos Alguien planeó eso Así que vamos a ver Qué pasa A ver qué pasa Igual hasta lo terminamos hoy Posiblemente No sé cuánto llevamos Pero igual hasta lo terminamos hoy No tengo prisa O sea, me estoy divirtiendo Así que... Sin prisa ninguna Voy a poner el tweet Y le damos caña Vámonos Posada más Posada por culo En fin Será fin Eh... ¿Matamos a un jefe ayer? No lo sé La verdad Ahora mismo no me acuerdo Creo que no, ¿verdad? Bueno, es Martínez Pues nada Bien El directo Lo empecé un poco más tarde De lo que creía Quería Porque me he quedado dormido Y se me ha olvidado ponerme el despertador Pero bueno Aparte de eso Y ya Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo va el sabor por ahí? Por favor Ah, eso no vale, tío Pero yo jumbo Bueno, yo Poco Hebert me ha dado en serio es una drola es el tercero que tiene que ser más rápido está limpiendo y cosas la casa tiene que estar medianamente limpia hay que aparentar, si, es verdad hay que aparentarse a alguien formar pues nada, que se lo pase muy bien que lo pase muy bien y haced fotitos, eh, haced fotitos y conservadlo todo que yo, bueno, ya no es lo mismo ya es, ahora todo es digital y tal pero hace mucho tiempo me mudé de casa y tiré muchas cosas de cuando era pequeño y la verdad es que tiré, entre comillas, pero sí tiré también, yo mi padre también fue culpa mía tiré cosas y de mis hermanos y la verdad es que lo lamento muchísimo haber tirado cosas porque eso al final son recuerdos que se hacen y después, aunque pienses muchas veces pienses buah, esto no hace falta tal, al final el más de mi... al final siempre al final siempre te gustaría ver algo de tu pasado bueno, también depende como haya sido tu pasado, ¿no? pero bueno en principio en base de mi experiencia, sí el problema es que te gustaría volver a ver pero bueno, eso que se lo pase de puta madre hasta debajo del sofá es limpiado ojo, eh hostias hasta debajo del sofá hasta debajo del sofá increíble no sé si que tiene mérito que te calles, hermana los móviles los has cambiado porque te ha... no me jodas ¿seguí me voy a caer otra vez? porque te ha apetecido ah, para hacer city perdón ah, una prueba a ver a ver, si es de matarla intento ¿qué es? ejecuta la cantidad de muertes múltiples solicitada antes de que se acabe el tiempo no sé ni cómo se hace eso de las muertes múltiples voy a intentarlo a ver lo intento entre una y dos tres veces y lo dejo esta prueba nunca ha sido algo que me interese la verdad en los de McGrane y nada de esto no he hecho ninguna he hecho el amor de múltiples ahora lo estoy haciendo ahora lo estoy haciendo bastante mal ahora lo estoy haciendo bastante mal este múltiple creo que no me voy a caer ni una niña nada, no lo entiendo ni cómo se hace las muertes múltiples como para que no estén entiendo que muertes todo a la vez entiendo igual no me sale así ninguna ni siquiera sin querer paso no me interesa no me interesa vámonos al capítulo no sé cómo son igual es igual no son consecutivas y no son bajar los bajar matar al menos a dos enemigos al mismo tiempo al menos a dos entiendo que puede ser algo así no me lo puedo creer iba de maravilla así hostias que motográfico usaba yo lo tengo instalado en el pc por comodidad pero si va mejor en el bueno también me debería de ahí fino filipino pero si veo que me va mal y tengo que bajarle algo lo pruebo en el pc lo pruebo en la xbox al fin y al cabo quiero jugarlo con mando mira estos pájaros me ganas no 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 est que no si no ¿Cómo era para acercarse? Ahí de verdad, y lo de la mano tienen que haber hecho distinto Que estoy todo el rato hablando, tío ¿Cómo me ponen el nervio? No, no Vale, vale Vamos al final, vamos al final Hay cosas que sean el control que pudieran haber mejorado de alguna forma, no sé cómo, sinceramente No, 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 no ¿Otra vez? Hostia Ah, he fallado O sea Bien Bien Vale Modo calidad va a 4k 60 fps Entonces que tiene Fue ayer me lo dijiste Tiene 3 modos O no tiene modo Ray Tracer O solo tiene 2 modos Modo calidad Modo rendimiento Y ya está O tiene algún modo De los nuevos que están añadiendo En algunos juegos que pone Ray Tracer No sé si me lo dijiste ayer O era O lo estábamos hablando de otro juego 4 modos Rendimiento calidad RTX Y rendimiento ultra Bueno eso ya creo que es Creo que se les hay un poco de las manos Pero bueno Ah claro rendimiento ultra serán los 120 fps 120 fps de verdad me parece absurdo O sea cuánta gente De jugar a 120 fps Dos personas En todo el mundo Yo estoy en tu pc Claro Eso si no va mal Porque si está optimizado Igual que Que el Steel Rising No Si está optimizado Como el Steel Rising No lo juegas Ni a 80 fps Ni a 60 Si a mi también O sea No me iba injugable No pero Me iba incómodo Me iba incómodo Tuve que bajarlo Y Y aún así Había momentos En los que iba mal Ajuste de cuentas Las dos hermanas Se enfrentan a Tadhar Y Haddon En su nueva forma De trascendidos En un combate a muerte O eso es spoiler ¿Quién cojo en eso Tadhar Y Haddon Son los compañeros Es uno de los dos Trascendidos Uno de los dos Caballeros cineros Estos que vimos ayer La ilusión La El recuerdo Tienda 26.000 Vamos a conservar esto Vamos a guardar Para esto Ah El Deathloop Perdón Ah vale Pues a ver Cómo me da a mí A ver Igual lo probamos hoy Depende Depende de lo que le tarde Depende de lo que Le falté a esto No tengo prisa Lo he dicho Al principio No tengo prisa Me está gustando Me lo estoy pasando bien Ah Es que tampoco dure 30 horas Extendiendo las cosillas Tampoco demasiado Pero Pero vamos De momentos Se me está haciendo Entenido Aquí hay combate Contra jefe Sí Lo recuerdo Yo lo tengo que instalar en la Xbox por si acaso Lo tengo que instalar en la Xbox por si acaso me fuese mal Pero bueno, tampoco tardaríamos en descargarlo Así que no tiene problema Uff Enfrentamiento contra el jefe Enfrentamiento contra el jefe No se nota apenas Patio de los fieles Apenas se nota Entonces Jared es el cabezón No, el cabezón está muerto El cabezón está muerto A ver como han trascendido Jared y Jared Ah, es el cabezón Pero el cabezón te mató el otro A este andén lo mató el otro Ah, está sangrando Está chorreando Hostia, este de verdad Hostia Coño, qué guapo, ¿eh? Está muy guapo el diseño, tío Guay, ¿cómo hago esto? No tengo ni idea ¿Qué hago? A ver como os bañé sin ayuda No tengo ni puta idea, además Espero, a ver si nos hace algo Seducню ¿Te hace algo ahora? No se hace algo S pasar, espera ¿Qué es lo que le bajo la vida? ¿Cómo le bajo la vida? Yo no he sido O si he sido yo Vale Le baja la guardia cada vez que hace Una hostia con la cabeza Oye, ¿ahora por qué no salió de aviso? ¿Es eso lo que tienes? ¿Pathetic? ¿Por qué te ayudaría? Vale, ¿qué es lo que tienes? No ¿Es eso lo que tienes? ¿Pathetic? ¿Por qué te ayudaría? Llego daño, ¿verdad? Sí, sí, sí O sea, le bajo la... Sí, sí Joder, tío, me cago en tu madre, chaval No sé, era como romperle el escudo Y ahora... ¿Qué? Ah, vale Estaba esperando a ver si le cambiaba De color o algo A ver si tenía que ponerme en rojo o en azul Hostias... Vale, va a pasar algo entonces, ¿eh? Anoences... Ahora es hora de hacer que las denigraciones En la sola ¡Cuando de las deniciar! Sí, sí ¡Cuando de las deniciar! ¡Cuando de las deniciar! ¡Fue de las deniciar! colonizando a mi alrededor Vale Vale, te puedes atercar Pensaba que iba a ser algo más mortal Desde cerca Está muy guapo esta tarde Las coches animaciones estas me tripan Oh, no me jodas, no valí para nada Uy, soy un raid, está muriendo Lo estoy notando Que raro Ha habido ahí dos veces que me ha dado O no me ha dado, que cosa más rara Que cosa más rara, tío Hablar demasiado ¿Ahora se abre? No 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 se vuelve a abrir no 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 me enteramos ahí, claro que en el final no me haya dado. ¿Por qué no me ha dado opción de pararlo, tío? Cállate, hermana. Cállate la boca. Como suele armar, en serio. A ver, ahora. Voy a activarla. Voy a activarla ahora. Ahora no ha hecho nada especial. Así que se lo comenté. Vamos, vamos, vamos. Está muy bien, ¿eh? Una cosa que tiene en el juego es que tiene variedad de enemigos. Un huevo, ¿eh? Tiene un huevo de variedad. Vale, toca fase otra vez de cabeza. Lo que me gustaría, en ese tipo de cosas, cuando el escenario, cuando las habilidades destruyen el escenario, estaría guay que estaría hecho para que el escenario se quedase destruido. Hasta un máximo, si la cantidad de veces que se repiten las habilidades, pero que el escenario se quedase destruido realmente. Que no se destruya y a los 2-3 segundos lo roto desaparezca. Eso es como muy de, no sé, que al final, que no es nada de tal, pero es algo que haría mejor. Que el escenario se quedase destruido en base a las habilidades que hace. Que el escenario se quedase destruido en base a las habilidades que hace. Así. Conm Perdido. Todavía podremos hacerlo, como siempre. I won't let them harm you again. Oh. You! You worthless posse. I will kill you. I will rip off your limbs and scatter your inwards. ¡Qué guapo, tío! Falta otra vez, se me arrepentí. Ahora va, aquí vamos otra vez. ¡Ay! ¡Qué guapo! 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 De puta madre en puntuación y en tiempo. En daño un poco mejorable. Un poco mejorable. Vale, Hared. Hared, el monstruo grande, es el hermano, es el caballo cinereo. En la cabeza, es el hermano, es el que era el alma, es lo que entiendo yo. Era el espíritu. Un beso. Un beso. Un beso. Me estoy muy desgraciado. Este fue nuestro final. en una batalla. Elia es glorioso para luchar a tu lado. Creo que ahora entiendo por qué las protegió. Se refiere a a Novado. Si no por él no habríamos tenido esta muerte. Está muy guapo. Un nuevo poder. Un poder. Dime que sí. Cómetelo. El enlace que vinculaba a sus almas. Lo que tiene en el pecho. Para que te lo comas. No sé las propiedades de estos cristales. La orden mantiene un secreto. La orden mantiene todo en secreto. Cógelo. Cógelo. Métetelo hasta la garganta. Espérate. Donovan. Eso quería decir antes. Bestiario. Espectros. Estos son los normales. Poseídos. Pugires. Nada. Los eidolones. Eidolones. Son como... Eidolón no es... Como algo así como un dios. Eidolón. Las armas filos clementes. Me da igual. Ay Dios. Jesús. No. 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 Ajuste de cuentas Bueno, esto solo ha sido el combate Y el tiempo, diamante En tiempo No voy a quejarme No me voy a quejar Has completado Un capítulo y en cualquier dificultad Con el rango, no sé Ah, con el rango platino Vale, nos toca Estamos ahora jugando con Lute Ahora toca Ah, ahora toca esto Claro Ah, perdón Ah Veremos el proceso Claro, veremos el proceso Claro, tenemos que ver lo que pasó con... Claro Hemos vuelto un poco atrás Hemos vuelto un poco atrás Hemos vuelto un poco atrás Estamos a punto de tocar con ellas Estamos a punto de tocar con ellas No, stop No, stop No, no No, no Chau 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 y esa parte esa parte no la vimos exactamente está siendo un poco distinto a lo que vimos el otro día y aquí justo cuando va a matarla el otro día lo que vimos es que aparecía uno de los maestros uno de los guardianes y lo paraba no apareció no apareció el guardián fue él el que la perdonó ¿qué cojones hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis amenazando a un caballero cinerio? que os parece por la mitad con la espada claro o sea no son ni caballeros cállate anda su sombra es su hija matalos toma toma chaval ya tardaba si matas a los otros dos matalos la caga si no matas a los otros dos pero ahí se le ha visto se ha visto se ha visto como los soldados venían después del ataque después de que ella la apartara de un manotazo pero vale pero vale entiendo vale y aquí ha aparecido el guardián 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 No se va a castigarlo No ha sido en vano Último ¿Los has visto? ¿Los ha visto? A los soldados Su resistencia O su vínculo Con el caos La facilidad que tiene la hermana pequeña Para calmar a la grande Quieren usar eso para convertir a la grande En una quimera Y debido a la facilidad De controlarla Pues que pueda trascender Y volver a forma humana sin problemas Y la pequeña no recordará nada Y te aseguro Esa I latina Que cagada Eso es una I griega Y te aseguro que la corrupta Se irá siendo docil Una rata Es una super rata Una super rata Cuidado eh Eso Hostia Es ceniza Cinerio es ceniza Hostia Estaba pensando yo Hostia Cinerio me suena un montón Es ceniza Y le ha dicho Ash Knight Caballero ceniza Que también molaría Caballero ceniza Pero bueno También Caballero cenario También está guay Pero te he dado Lo que has pedido No olvides Que sigue contigo Su sombra Es su hija La sombra De De este Del Eso Donovan Leche Es la hija De Donovan Es su sombra Por eso nunca la usa Para que no se le vea Porque no quiere usarla Al menos en combate Que la corrupta Se contenga Como corresponde Vale Si La corrupta Es bría Todo era falso Todo era falso Las cadenas Yo no tenía Rompiéndolas En algún momento ¿Y qué hago? ¿Me acerco? No le toco Ahora Tengo que ir Y Tengo que ayudar Brian No 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 Let savage I No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, las borren pero ya, las cadenas Estaba claro que iba a romper las cadenas Lo que no pensaba es que fuese a romperlas ahora Revelaciones Brie y Lute se acercan cada vez más a su objetivo final Y a la verdad detrás de su renacimiento Como quimeras Bueno, como quimeras ¿Cuánto dinero tenemos? 30.000, 28.000 ¿Podemos comprar la mejora de esta? Oh, sí Sí, podemos Chachi Tenemos 30.000 Lo voy a comprar también, esto Vale Y... Mejora de poderes Esto es automático Esto no lo entiendo Esto, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale brillando? ¿Por qué no sale en blanco esto? Bloqueado ¿Por qué bloqueado? Defensa A ver ¿Cuánto? Sí Sí Sí, vale Defensa Nivel 4 A ver Se luce el tiempo de espera Antelicada contra ataques de deviación Me lo compro Se luce el tiempo Me lo compro Me lo compro Me lo compro Ya está Ya veremos el resto cuando tengamos más punticos Entiendo que parece que lo que le ha hecho es ayudarle a asimilarlo Ayudarle a asimilar el cristal de... De Jodan y Gedo, ¿no? Como se llama Ahora falta la otra Ahora falta Miriam Falta Miriam y el final Un boss final que hay No, ¿por qué? ¿Por qué va a estar enfadada? Bueno, claro Enfadada no con ella Sino enfadada con la orden Entiendo Por mentirle Para saber que nos hemos manipulado Desde el muy principio Me deja libre de alguna manera No le damos nada a estas personas No obediencia No fealte No nada Solo retribución Ahora ¿Dónde está ese craven weasel? ¿Se refiere a Leighton? Leighton ¡Vámonos! 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 Habría muerto, eso es cierto, habría muerto, la verdad Habría muerto, entrada principal Está alterando el tejido de la realidad A ver qué tiene que decir Leighton A ver si lo vemos Que tiene que decir por cojones, tiene que decir por huevos Y a ver qué dice Vale, voy a saltar Igual no quiero Vale, voy a saltar Vale, voy a saltar Vale, voy a saltar Vale, vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale Va, eso es para curarnos Estamos enteros, no sé No estamos enteros A ver A ver, será otro No, no sé No, no sé Ay, mierda Ay, mierda No, no sé Vas voice Quema Este fue un límite Cuanta peña Otra vez Ah mierda He trabajado mucho No hay nada 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 Eso tío Toma Dios Me enamora eso No hay nada No hay nada No hay nada Es que le ostras Tiene dos manos delante Como si estuviese rezando torre en ruinas y ahora falta la Miriam que también perdió el control pero es que falta el otro ah no, se salieron y lo mataron ellos otra vez se ha repetido ese diálogo lo he dicho ya varias veces mira este cristal parece parece lila también igual de los como el de las quimeras gran salón está ocurriendo el que ah vale, perdona perdón, es que la tenía la tenía activa y que bajo otro hostia, este test de descabezas no You know how I hate to leave things unfinished Voy a intentarlo ¿Quieres atacar al otro? Me cago en diez Tío, media hora atacando al aire Me cago en tus muelas, tío Vale, no, no se puede No tengo opción No puedo ir Me tengo opción Vale, vale Buenas, jefe Que tengo que huir, ¿no? Lo que te he dicho antes de esto de... Lo que te he dicho de Fertan Affinity No es otro proyecto de Halo Está relacionado con Halo Infinite, desgraciadamente Así que seguramente sea... Igual hasta es el... Igual es hasta un DLC de expansión o algo así Mi historia Mi historia Sí... Sí... Eso de que estén trabajando tanta gente Ya me da igual Sinceramente En Tres Codotes Industries son 600.000 personas Son casi un país y... Y mira lo que en eso No puedo usar... No puedo usar... Ah... Ah... Puedo usar el azul Pero no el rojo Vale Esto se va a romper... Esto se va a romper... No puedo usar... 为... Ostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a optar primero al pequeñajo Para tener solar grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, se muere del tirón Cuando los matas estando transformados Los matas del tirón Esto no podemos romperlo porque es rojo Y te sacan un juego cada 10 años, sí No sé cuándo has dicho eso Pero así En fin No Como haga vídeo Como hago un vídeo Dándome opinión sobre lo de Halo Como ha llevado 3-4-3 Halo En los últimos años Me bloquean en YouTube Y me quitan la cuenta en Twitter Incensarios Estos artefactos Estos artefactos bloquean los poderes de luz Cuando esté dentro de la zona concreta El color de los incensos Incensarios De los incensarios Perdón De los incensarios 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 Y del humo que emanan Determina el poder Los poderes que bloquean Destruyen los incensarios Para restaurar los poderes de luz Y ya está Ya podemos usar el rojo Esta prueba es para Ejecutar la cantidad de muertes aéreas Antes de que acabe el tiempo Voy a intentarlo una o dos veces Y a ver Depende de lo que me vea Me ponen gordos Estas tienen muy poca vida Aquí va a hacer el combo S No quería hacerlo Y yo he quitado mi huevo Aquí va Uno No hay niñez Lo hay niñez Dos Buah Ahí salen rojos Ahí salen rojos No, no, no Vámonos Ni espero a que acabe el tiempo Ni espero No, no, no Paso No Vale Vale, lo que no sé Es si saltar Este es el principio Igual Esto parece una biblioteca Y mi móvil Y mi móvil No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Sube, sube. Que me den y ya está. Que me den y ya está. A ver, ¿por dónde podemos salir? La última salida, la única salida es... La única salida es esta. Que supongo que... Ah, volvemos al principio. Volvemos al principio, ¿y cómo llegamos ahí? Vale, pues por ahí, aquí... Por aquí hay... Y esto estamos... ¿Aquí hemos estado antes? Sí, aquí hemos estado ya. Vale, aquí hemos... Ah, vale. Justo aquí es donde nos hemos tirado. Justo aquí es donde nos hemos tirado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Entonces hay que ir para abajo. Hay que tirarse obligado... Para encontrarlo. Ajá, ajá, ajá. Que aquí hemos estado antes. Pero por ahí no hay que ir aún. O sí. Vale. 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 vale espérate no ya está sí, sí, era solo eso pero tiene que haber alguna forma de ir para atrás para conseguir todo lo que hemos conseguido lo que hemos dejado antes lo rojo, ¿no? vale, aquí va a estar el bicho este ya está con los ataques venga, venga no tenemos la oportunidad de destruirlo ahora ¿sabes cómo odio dejar las cosas sin terminación? ¡sabes! 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 eso es lo que me estás diciendo hostia, que flojo le he dado a la vez vale vale, voy a estar ¿otra vez? ¿otro? no tanto son a los azules los pobres pequeñajos no tolerance y por dentro a lo mejor no 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 vale, tío Está el hermano por ahí Eso no me debería dar O sea, escribo el ataque y me pongo detrás suyo Y me da Está mal Y me da Qué pena que no le haya dado a los otros Plata, tío Plata de puntuación 8000 de daño No me gusta luchar contra tantos rojos, tío Es que vive Me resulta un poco incómodo Por la esta de los botones Hacemos ello por en la puerta, ¿verdad? ¿Esto qué es? Mata la cantidad de enemigos solicitada Durante el estado de cólera Voy a intentar una vez Voy a ver A ver cómo de factibles A ver Cinco Buah, yo me voy a hacer ¿Qué le dice esto? Claro, si no entro en cólera Si no estoy en esta de corral ¿Cómo cojones voy a... Si me está dando todo el puto, ¿verdad? No time to live by wounds me ha muerto uno Me ha muerto No entro en estado Si no entro en estado de problema Paso Es muy incómodo Como no puedes esquivar cuando te dé la gana No puedes esquivar El esquivar no es instantáneo Estás condicionado a Uy, tengo que tener cuidado cuando hago el combo Cuando ataco con la I y la X Paso A veces te dan Porque no puedes esquivar No es que no te dé tiempo Es que no puedes esquivar porque estás en medio de un combo Paso Si no me das la opción de esquivar cuando quiera Falla Pero bueno Taller de la encarnación Vale, aquí a ver el combo Otra vez Tiene la encarnación Use un gozo ¿Qué es eso? Eh no Ah 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 Pero que me ha dado, tío En serio, pero que cojones Es que a veces te dan No sabes de donde, tío Que coño me ha dado, tío De verdad Uff Que si, que si Me he caído ya, coño Ay Venga ¿Ya? A ver si puedo jugar Que incómodo, tío Lo de también Lo de armar No Otra vez se ha ido A ver ¿Se ha muerto la otra? Se ha muerto la otra ¿Puedes dejar de De transportarte, por favor? Joder, macho Bueno Nooo ¿Está bugueado el bicho esto? ¿Qué coño le pasa? Qué combate más molesto, en serio Uff Nada cómodo, tío Tío, esco de combate Tanto movimiento Qué incómodo Encima con la hermana, que tiene que estar pendiente de apagarla o no Porque la tía se cansa de estar muerta O sea, no tiene suficiente con estar muerta Que encima se queja De que se le gasta la energía todo el puto rato Joder 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 Ya estás muerto, tío ¡Hombre! Hostia Hostia No más games No más lies No más lies O sea, lo juro que lo haré Hostia ¿Qué significa esto? Es malo Es malo, es calvo Sabes que soy menos sencillo El fob slider El fob slider Lo de aumentar el fob No tiene Pues qué putada Uy Tendría que estar en un corte Tendría que tener en un corte Tendría que tener en un corte Uf, lo del fob El fob importa mucho Si no tiene opción de fob en consola Igualmente Igual me lo termino comprando en PC Porque no tiene crossbuy, ¿verdad? Crossbuy no tiene No tiene que si lo tienes en Kissbox Está en PC Lo tienes en Windows 10, ¿verdad? ¿Qué putada? ¿Qué putada? Lute Tell your sister to calm down Before she does something she regrets It... It will be easier if you just answer our questions All we want is the truth Please Did you know? Did you know that Dougal warped my memories? That he had me think I killed my own sister Our rebirth, Leighton All this time we have lived a lie Secrets Lies The very lifeblood that runs in the veins of the Order Blood that stains everyone and everything that it touches But why did Dougal fought Briar's memories? No Pues a ver A ver dónde me animo a probarlo Porque lo del FOB es algo que sí me importaba bastante Poder aumentar el FOB me... Es bastante importante Para teneros a ambas controladas Para manipularlos Maripurados That's how he treats his... Subjects You talk like you had no part in all this You're just an accomplice Believe me My sins are many But I had no part in your rebirth I was still climbing up the ranks of the Order At the time So what do you know? Just that Dougal was intrigued by your discovery Your nature Your bond Dougal se sentía intrigado por vosotras Por vuestra naturaleza Vuestro vínculo Authentic No 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 Con solo un fin a él. Una fascinación impulsiva. No es nada parecido a como me lo había imaginado. Yo no me lo imaginaba así. Pero demostraste ser demasiado volubles e inquietas. Y entonces nos envió a la ciudad para que muriéramos. A fail experiment. As for Amina and Jaiden, I assume they were just out of luck. So you think that we were all sent here to die? With everything that we have discovered so far, I find it hard to deny now. Dugal just needed someone disposable to reclaim Ilden. But what did you do to earn your place here? Me? Oh, Lord Dugal wanted to reward my service. It may sound baffling to you, but... The tear! Briar, Lute, we are not safe here. There's more to discuss, but this is not the place or time. How convenient. Just as you were about to use your hand. We will speak again soon, I swear it. Lo juro. Oh, the ultima arma. The ultima arma que nos faltaba. We value the truth more than your trinkets. You will have both. Now go, and me the three one. Ah, no. Cedotes exaltados. La tecnología armamentística de vanguardia aplicada a la aniquilación de la semilla del caos. ¿Qué cojones es esto? Que son armas de fuego. Tenemos 19.000 y 3.700. A ver. En defensa creo que lo hemos puesto todo lo que nos ha llamado la atención antes. La entropía se reduce. Vale, vamos a ver los campos. Cuando se desactiva un campo, su efecto sigue activo durante un breve periodo de tiempo. Derotar a un enemigo afectado por un campo aumenta la unidad. Vale. Lo compro. Fim. Podré hacer y asalirar el enemigo afecto a el enemigo. En combate la sobrecarga libera a esquilas explosivas. Esto no es bueno a final, eh. Vamos a ver primero el ataque A ver, ataque Tenemos Tras realizar el ataque De sinergia de mi guitarra y el sinerio Luz lanza una ráfaga de estallidos Luz te lanza un total de 4 estallidos Bueno, pillo El estallido de Estoy por empezar una partida en PC Según lo que te moleste Según lo que te estás divirtiendo con la partida Que tienes en Xbox y lo que te moleste Empezar desde PC Por eso Según lo que te joda Igual si te jode demasiado Igual es un poco No sé Según la diferencia que aprecies Según lo que te moleste No solo ya por lo que llevas de historia Sino También lo que Si la diferencia visual es tanta Pues ya Ya tú ves lo que te Lo que te compensa más o menos Los estallidos de Largo alcance Paralizan también a los enemigos De clase media Vale, voy a pillar esto Voy a pillar esto Los estallidos de luz Hacen que los enemigos de clase media También se tembalen Vale, esto me viene De puta madre Para paralizarlos ¿Cómo es esto? Cuando la unidad es alta Brilla de luz Ah Vale, vale, vale Vamos a ahorrar Para comprar esto Estos dos Bueno, espérate Vamos a comprar Poder XA Para leer Hostia, son 13.000 Hostia Claro, aumenta otra Aumenta otra Muy fuerte contra invocadores Aumenta otra Otra efectividad ¿Y esto? No, aprendo esto Contra enemigos Con escudo y barreras Eso viene muy Nos va a venir de puta madre Eso Hay más cosas Que me gustaría deciros O una de dos O es malo O lo van a matar O lo van a matar Cuando vaya a velarnos De algo Uff Que cuento A ver Ah, ya sé Es verdad Pero ¿Qué puntos tenemos? 5.000 No tenemos suficiente Voy a comprarle las habilidades de YY O sea, XX Esperar Y combo Que no los tenemos ¿Por dónde hemos entrado? No tengo ni idea Vale Eso que cagarse Mi poder Tengo que ser cuidado y puede que hasta le do no van vale, hay que subir espérate, que baje esto nos hemos roto dos ah, coño aquí hay otro ah, vale, que son tres vale uno ah, ya está y esto es faro aquí está este nos hemos tirado por aquí mentira nos hemos tirado por aquí vale, por aquí no hay nada entonces vale no, nunca me lo he preguntado esto es tengo miedo a ver, vamos a ir por otro lado a ver si, ojalá sea aquí por donde hay que ir aunque así podemos explorar esta zona es lo que quiero aunque esto parece otro ascensor ah, está abajo ah, es el ascensor ah, es el mismo ah, es el mismo que hay uno, que hay dos vale bueno bueno un 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 otro oro menuda mentira menuda mentira el juego está alto pues no he tocado nada del volumen a ver si así está mejor ahora si mejor ahora se notará en combate supongo si ahora creo que me ha tocado si ahora creo que me ha tocado gran salón el poseído está cerca puedo sentirlo el poseído es el rojo de antes el rojo de antes y aquí nos va a atacar ahí está de verdad es que hay veces que no que es tan mal hecho que yo no puedo eso me sale eso estaba fuera de la cámara y no podía verlo ni esquivarlo está mal tío me alcanzan las putas 40 no puedes hacerme un ataque que ni puedo ver ni puedo esquivar no puede es una cagada 4-3 cojones lo que se diga está mal wow buena piedra ahí en medio que buena buena piedra buena piedra otra cosa el límite debería de ser algo que vas acumulando a base de golpes no en base a la calidad del combate que estás teniendo tiene que ser algo que acumulas cuando mejor combate lo haces más acumulas pero que no que no dependiera totalmente esto es una mierda en serio cuando te dan tiro a veces no para y ahí ¿cómo cojones esquivo eso? si no sale ningún puto aviso no 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 me da igual o más tiempo o cualquier otra cosa no puedes estar atacando con la X y la Y y que el mismo botón sea para defenderte no puedes, tío no puedes no puedes, tío es una puta cagada no puedes estar atacando y haciendo combos y la B para defenderte, tío sin acabar un montón de... y la B para defenderte a buenas horas ahora sale esto me duele para nada ya pues ya ves tendría que ser y llamante aún así pues vale tendría que haber sido lo de la habilidad especial no tendría que depender de cómo haces el combate sino tendría que ser algo que se va rellenando conforme atacas cuanto más atacas más rápido se te regenera pero que no que el que te pegue no te lo quitara no puedes quitar eso no puedes quitar eso porque forma parte de la historia eso de la forma en la que mejora el tema de la la habilidad es parte de la historia no puedes limitarlo a la calidad de cómo hagáis el combate me parece una cagada eso tiene que ser algo permanente a ver cuándo nos la cargamos tío que lleva ya persiguiéndonos ya dos horas el bicho este tiempo 40 minutos diamante rápido 40 minutos rumores atroces el monasterio está a punto de derrumbarse pero la única preocupación de Briar de Briar de Briar es oír lo que Leidon tiene que decir este todo el monasterio se va a convertir un montón de ruido eso fue cerrado al menos lo hicimos lo hicimos lo hicimos tu camino si ese monstruo aparece vale ha dicho Briar y ahora ha dicho que la próxima vez que nos encontremos al bicho luchamos y ahora y ahora Zona de servicio. Otra vez. Bueno, es malo que ahora está cerca. Vale. Esta mesa al menos ha estado cerca. Y ya estaría. Dime que hay que ir para abajo. ¡No! Dime que puedo volver. Dime que puedo volver. Cámara de elevador. Era falso, lo estaba pensando. Tienes escudos. Se me ha olvidado de la hermana, de verdad. Qué gravea muerte ese, ¿no? Me ha olvidado de la muerte en esos rojos. Estoy fallado en la B. Ese golpe es injusto. Ese golpe es injusto. Ese golpe cada vez te pegan con el escudo. Es injustísimo. O vamos a tener aquí pelea contra Leighton. O vamos a tener aquí pelea contra Leighton. O lo matan. ¿Cuál ha ido? ¿No lo matan? O tengo que luchar contra él. Vale, aquí hay un combate contra muchos rojos. Ya verás. No sabía, tío. Un grande. No me gustan, tío. No me gustan los grandes. Muy bien. No me gustan los temas. Lo matan. Lo matan. Lo matan. Me gustan los años. Lo matan. O no. Lo matan. No me gustan. ¿Me lo cargo ya? ¿Dónde está el espíritu? Su espíritu está allá. Toma. Bien. No, 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 no. Toma. Toma, dos veces seguidas. Toma. 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 eso no vale eso no vale eso es una cagada que ese ataque ni lo vea ni puede detenerlo es una puta cagada ni lo he visto ni he podido detenerlo ni lo he visto ni he podido detenerlo o sea una puta mierda y es igual a ver que barbarie que barbarie que barbarie que quieres dar quieres activar el círculo tía pero quieres hacer que al final activa el círculo está esto que barbarie que barbarie que barbarie Hostia, este es distinto Hostia, tiene que te voy a ir charlando, no jodas Ups ¿Cómo se llama? Solstice Solstice No me sale No me sale Solstice, aquí está ¿Ya? Ahora ya está Pues muchas gracias por el aviso Dios, es que es igual que Claymore, tío Es clavado Es clavado Claymore, tío Y esa cámara, esa cámara, te aseguro, es de Claymore A este tío le encanta Claymore, le encanta Naruto, seguro Solstice Aquí no entiendo muy bien lo que está pasando Sinceramente No entiendo muy bien lo que ha pasado ahí Joder, me jodas que ha tocado en el suelo ¿En serio he hecho la habilidad con el enemigo en el suelo? No me lo puedo creer Ahora ya se me ha hecho la habilidad con el enemigo en el suelo Creo que podría haberla hecho distinta a esta forma Esta forma tendrían que haberla hecho distinta Se supone que es la forma más fuerte de Brian Pero la otra es más satisfactoria La otra es más satisfactoria La primera Pues es Solstice Y básicamente es un Es muy similar a los Demi McCray A los Demi McCray originales Del 1, bueno, original, sí Del 1 al 4 Hemos entrado por la puerta Vale, ponga por aquí Tenemos que comprar pociones Me han reventado en este combate A ver si está Layton por aquí o algo Esta primera transformación es mucho más satisfactoria Y las animaciones están guapísimas Están muy guapas Platino en todo, no me jodas O sea, diamante Diamante supremo Lo he hecho perfecto Y me han rozado Oh, Layton, ¿dónde? Ahí abajo está A ver A ver ¿Y qué ha cambiado de ahora a antes? De antes a ahora Si seguimos en el monasterio Y sigue estando el riesgo de que se desmorone Que No hay Estoy viendo a este Ahora que se ha quitado la máscara Estoy viendo a apaches Estoy viendo apaches de Dark Souls Pero vamos Digamos que tengo unos fines que van más allá de mi deber como observador Y un deber que no comunica con la orden Un deber que no comunica con la orden Cálmate, eh Cálmate ¿Qué cojones me estás contando? A la orden que te ha mentido Que te ha manipulado Yo soy Y siempre he sido Un agente de la triarquía La orden del Filofinere fue creada como división armada de la triarquía Vale Está la orden y la triarquía Vale Eso he entendido La orden y la triarquía Vale Yo fui reclutado como esposa en Rhyme Yo era solo un monstruo humilde Entonces Mi tarea fue Infiltrar la orden Por ser un observador Ah Ah Has vivido una locura Por tantos años Sí Cuidado Esperando Luego Unas palabras de peligrosas Empezaron a encargar Con las ruedas de Doran La solstice De las souls Está muy bien hecho el fuego ahí, eh El movimiento del fuego está muy bien hecho ahí El solsticio de almas De Solstice Solstice La semilla del caos atacó Desgarando el velo Vale 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 Con Donovan No jodas Se enfrentó a A uno de los guardiares No lo he visto Desde el Y cuando Un gran crisis En Ildin Llegó a las ruedas Dugo Me confió en Con una Misión importante Aparentemente Se había descubierto De mi Otra Lina de trabajo Ops Lo enviaron Lo enviaron También aquí A morir También Se enteraron De que era un infiltrado Y también Lo enviaron a morir Y también Y si Dios, creo que es tonta, ¿no? Creo que es tonta. ¿No ves que tiene tú mismo? Que tenéis el mismo fin. Ahora mismo. Claro. Aparte. Va en contra de la orden también. No mereces tu confianza, pero me ayudaré. Quiero yo, vamos. Viste lo visto. ¿Cuánto tenemos? Veinte mil. XA. XE. No, esto tendrían que haberlo hecho de otra forma. Hay cosas que tendrían que haber hecho más. Tendrían que haber simplificado de alguna u otra forma. No, esto no me gusta. Eso lo tenemos a tope. ¿Qué he dicho antes? He dicho. Tenemos que prender así. X más A en el aire. Y esto. X más A en el aire. ¿Esto con contra qué es eficaz? Fuerte explosión. Enemigos agresivos. Enemigos resistentes. O sea, esto es efectivo contra enemigos gordos. Contra los gordos. Vale, voy a comprar esto. No, esto no es. Esto. Uf, cuesta un montón, ¿eh? Me lo voy a pillarse. Cuesta un huevo. Tienda. Vamos a comprar unos cuantos de estos. Uno, dos, tres, cuatro. Hablemos. La soberbia de la humanidad. Si fuese un monstruo tú mismo, muchos hermanos de ti vivieron aquí. Todos fuimos parte de la triarchía. Pero, para ser honesto, nunca he tenido un verdadero bondad con los monstruos en Ilden. ¿No? ¿No tomaste los mismos votos? Sí. Pero ¿cómo puede observarlos en un lugar como este? Surrounded por toda esta opulencia. Hombre, depende de lo que incluyan los votos. ¿Qué incluyan los votos? ¿No leer o qué? La catedral de la luz guiante incluso se supera. O, se acostumbran, en cualquier modo. No puedo pensar todo esto como algo malo. Es tan majestuoso. Fue el hubris del hombre que construyó esto. No la sabiduría del formador. Inevitable. Amina está en su propia ahora. ¿Qué le está haciendo? En su propia, dices. Hay todavía otra otra opulencia que se ha construido en la granja. El que le ha causado a transformarse, debe todavía estar aquí en Ilden. Al que es que le ha obligado a transformarse, tiene que ser el primero que vimos, en la ilusión. Que tiene como un brazo, una persona incrustada en el brazo. Pues a ver si la vemos, tío. Quiero verla ya. Joder, tengo ganas de enfrentarme a ella. Pero primero vamos a tener que matar al rojo este. Al rojo que nos está persiguiendo ya media hora. En principio, sí. No me gusta como suena mi voz al decirlo. Pero creo que sí. No, no, no. Un combate. no no no, mi edad me ha dado no, tío, no me jodas nada, antes de que pudiera usarlo o o yo a o ü o u who rendre e e e e e e n Yo preferiría que durase un poco más. Que durase más y quitases menos. O algo así. No vale. Uy, eso está... Vale. No me jodas. Me he arrastrado en el aire. Putada. Oro, diamante en tiempo. Qué pena, tío. Pensaba que saldría diamante en puntuación. Vale. Aquí nos están quitando ahora mismo los poderes azules. Vale. Tenemos tres. Uno, dos. Y el tercero, uno, no lo veo. Vale, esto no podemos usarlo. Vale. Vale, voy a intentar hacerlo ahora. Así, a ojo, rápido. Vamos. Vamos. Bien. Cover me, loot. esto es más potente que rápido hemos acumulado esto no 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 oh, me ha dado, tío, que hijo de puta no, pero que cojones, se ha ido la B no ha estado mal, pero bueno, me podría haber salido ahí bastante mejor vale, abajo he visto hemos venido de arriba vale, eso está que estamos a tope vale, hemos entrado por aquí, ¿correcto? correcto hemos entrado por aquí aquí hemos roto eso vale aquí no hemos estado oh, pero espérate hay enfrentamiento hay algo más por aquí esto es para subir eso es la parte de ABA vale, ya está todo visto a ver nos enfrentamos aquí a la a Miria o al rojo que nos está persiguiendo yo creo que al rojo yo creo que al rojo este a ver pero este niño está guapo a ver sala del silencio sala del aquí está aquí está así está no 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 te entiendo hermana no puedo estar leyendo tus subtítulos en serio no sé si tengo que matar a los pequeñacos tengo que matar a los pequeñacos para que no se cure la madre que lo parió la madre que lo parió, como se cura el cabrón como se cura el hijo de perra como se cura el hijo de perra oh mira, tarde toma chaval menuda paliza menuda paliza menuda paliza pensaba que iba a ser más difícil tiempo plata coros la grita presenta sobre el de entrajo la grita presente el cual yo mismo acuñé esto nos lo está explicando por lo visto todos los anfitriones de los coros se convierten en una arma distinta siendo el poseído capaz de cambiar entre ellas por si esto no fuese suficiente los coros son capaces de revesar el velo a voluntad de no ser por la crisis sin precedentes a la que nos estamos enfrentando la apariencia de los coros sería lo bastante horripilente como para provocar una gran preocupación en Doran no obstante en este momento no es más que otro de los muchos horrores a los que nos enfrentamos es toda... ay dios vamos a luchar más contra gente de esta no es toda una ironía que el cataclismo nos ayude a ver estas cosas tan perspectivas con perspectiva nooo no vamos a luchar contra más de esos nooo pensaba que iba a ser más importante la verdad el bicho este sinceramente pensaba que sería más importante oh historia a ver que pasa a ver este es el trascendido al que Hodan y Miriam venían a a derrotar Arminia eso he dicho Arminia o no se como lo he dicho Arminia que esta si no me equivoco el espíritu que tenía esta vinculado era un psicópata el espíritu que tenía esta vinculado era un psicópata Demian Demian I didn't call you fourth what is you let your guard down so here I am o sea los espíritus pueden actuar a voluntad si el anfitrión no los no los controla you should not strain yourself so much something bad could happen to what a transcendent I mean you bitch ha hecho puta no ha hecho que ser no ha hecho a que ser mala pécora ha hecho puta tío porque de verdad porque tienen algunas traducciones porque hay traductores que tienen que ser se ven reticentes a poner cuando en inglés dicen hija de puta porque no lo dicen tal cual no entiendo ese es mala pécora no ha dicho hija de puta tío ha hecho así tú eras siempre estúpido pero eso es exilio es suicidio eso es suicidio que era ahora se ¿Cómo es esto posible? Entonces, tienes un plan grande y fue un fallo completo, ¿no? Obviamente, la dimwitja de Jaden seguía a la letra mientras blabbería sobre su hermano pequeño hermano, estoy seguro. ¡Focas, tío tío! ¡Dame tu fuerza! Así que ahora soy tío tío. ¡No hay oportunidad contra el Transcendente! ¿Ves? ¡Jud, déjame la gracia! ¡Esto es el final! No sabían que el Transcendente no estaría más estable aquí. Bueno, aprendimos de manera difícil. Incluso ahora, con el poder que hemos despertado, no estás seguro de que lo podamos hacer. ¿Verdad? Pero, ¿sabes qué? No me importa. ¿Puedo tener la oportunidad de alcanzar? ¡Tenemos que lo podamos hacer! Claro. Es todo lo que podemos hacer. Es lo que tenemos que hacer. ¡No! 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 Es el espíritu. Es el espíritu. ¡No! 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 Es que como casualmente, el padre, o sea Donovan, el espíritu que tiene él, es su hija, igual es él. No parece correcto ¿Por qué no parece correcto? No entiendo por qué Si ellas son hermanas ¿Por qué no puede haber un vínculo Entre un padre y una hija? Pues el mismo que vuestro Ya luego Apuesto Yo apuesto Porque Yo apuesto Porque es Porque es Donovan Yo apuesto Porque es Donovan Vale, ahí hay algo Vale, aquí viene Ja, ja, ja No No Me cago en 10 Hola, gordo No 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 ¡Suscríbete! 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 Primero me he cargado a los pequeñajos y luego ahora me he cargado a los gordos y digo son un poco de pequeñajos Me pierdo, no sé dónde estoy Dios Esa es la carga y eso... Tendría que ser más... El botón de esquivar tiene que ser más rápido Porque te quedas muy... Bien, la puta madre No, no la he hecho Sí, sí, la he hecho Pensaba que no No, no la he hecho 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 Creo que quedan azules por ahí Pero bueno A veces la cámara sí Ahora mismo con el gordo este Me está jodiendo la cámara mil No veo nada No... De verdad De verdad, tío La cámara me ha jodido pero... Son muertos Me ha jodido ahí Me ha jodido ahí Me ha jodido ahí No, 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 no Vale, eso es para que no se cure de verdad la cámara otra vez, de verdad no se donde estoy diamante chachi ah, lo ha hecho, lo he pulsado hostia y lo ha hecho después de terminar el combate ¿de qué es? mata a todos los enemigos antes de que acabe el tiempo cada enemigo que mates en la zona activará vale, vamos a probar vamos a probar a ver, a ver a ver a ver a ver a ver a ver el mantenerlos quietos no es fácil porque como se mueven 800 metros pues cada vez que despegas, míralo ahí como me muevo se mueven demasiado tío, se mueven demasiado, es muy incómodo me meto muy incómodo me meto muy incómodo meeeen ¡Entra coño! Beche No Y lo he reventado Tío Pues intento otra vez Voy a intentar Pero me resulta muy incómodo En serio Me resulta muy incómodo Lo que se mueven los enemigos Cada vez que les pegas Tío Es un coñazo Es un coñazo Joder En serio Lo mato fuera En serio Tío La cara de ti Es nudo Es un coñazo Tío Loote Me cago en tu madre ¿Quieres dejarte de dejarlos a normal? Tío La puta hermana ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Que caen los dos espíritus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad... El control, tío, es una mierda. No puedes controlar... O sea... El control no, sino es... El control sobre los enemigos. Se mueven tantísimo cuando les pegas, tío, que es... Muy molesto, tío. Muy incómodo. En serio. Está hecho para complicarlo, claro, pero, joder... No me jodas que... No me jodas. No me jodas, no me jodas. No me jodas. ¿Puedes venir o que os quede ahí media puta ahora? Os quedeis a vivir ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, ahí no lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates él. ¡No le damos! ¡Nos vemos! ¡No le damos! ¡Sí! ¡É, sí! ¡No le damos! Tengo que matarlo en el tiempo, ¿no? Si los mato rápido. Oh, no me ha entrado, tío. No me lo puedo creer. Me ha entrado él. Uf, bien, bien. Quería hacer el RT más el de los gatillos, pero me he apurado demasiado. Bien, bien. ¿No me tienen que dar una gema? Ah, vale. Ah, vale, vale. Eran los... Eran los cristales, sin más. Eran solo los cristales. Uf. De verdad, eso de tener que controlar dónde iban a caer los enemigos. Porque cada golpe los mueve 20 metros. Torre principal. ¿Qué poderes están limitados? Los dos. Los dos. Los azules y el ron. Los azules y el rojo, vale. Vale. Las chicas. This of all once, though. Much become a heap of wobble. No. 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 Qué poder. No. 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 Destapar un peor. Aquí hay uno. Este es el de rojo. Aquí hay uno. Este es el de los rojos. Vamos a romper primero este. Vale, un momento. Primero este. Vale, ese es uno. Vale, vale, pensaba que sería... Vale, entonces es ese uno. Aquí otro. No parece nada. No creo que se fuese otro, ¿verdad? O sea... A ver... No. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. hostia, tantos vale, son cuatro hay que romper cuatro uno joder venga ahora voy a esperar no sé si me da tiempo ya ahora voy a esperar ahora voy a esperar vale que cojones estas de puta coño que pasa te viene esto obligatorio es obligatorio no puede ser que salga todo el rato entiendo que este es lo que hemos roto arriba a ver aquí arriba ah, pues sí este y el otro estaban vinculados vale, vale vale, vale, vale vale, estaban juntos entonces este ya está ¿esto es el perro de romper? ¿esto es el perro de romper? no es dentro ahora tenemos que romper bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver Mata rápido Todos los enemigos y acaba con la oleada Antes de que acabe el tiempo A ver Mata rápido Mata rápido Mata rápido Mata rápido Mata rápido Mata rápido pero llevaré unas... sobre las... quince horas... por ahí creo yo si yo creo que llevaré sobre las quince horas para ser un juego indie y tal, la verdad es que está de puta madre el juego me está gustando bastante pero por qué ahora me he cargado una oleada y Esto es muy complicado No hay nada, no puedo. Es que no pueden estar atacando Es muy molesto Es muy molesto tener que estar atacando Y dándole a ver Para defender Eso está muy mal pensado Está muy mal pensado No voy a estar todo el rato Dándole a la X y a la Y Para hacer combos y tal Y que la B sea lo mismo que para Lo mismo que esquivar No puede ser Joder, hacerlo súper rápido además Si no hemos terminado Y la segunda Cuando un no hit Si tuviese que hacer un no hit Eligiría un Dark Souls Antes que este Eligiría Dark Souls 3 O Sekiro Va a ver el capítulo Eligiría uno de esos Algún Dark Souls O Sekiro Antes de hacer Un no hit Y lo he pensado alguna vez Pero creo que no tendría Suficiente paciencia Yo no tendría suficiente paciencia Para hacer un no hit Pero un no hit de este Tiene que ser complicado La verdad Si, si Son complicados Tener no hit Hace falta Vamos a ver Yo creo que prácticamente Cualquiera Que se lo proponga Puede hacerlo Pero Pero requiere paciencia Y Y estar mentalmente Dispuesto a hacerlo Por supuesto Y ahí no huirte todo La verdad es que Dark Souls Con Dark Souls Después se han Hay no hit De prácticamente cualquier juego Espérate Vale Esto tengo que A ver Un momento Esto tengo que romperlo así Vale Entiendo Ok Vale Y entonces Ahora que hay que hacer Porque está esto ¿Cómo se rompe eso? A ver Que esto se rompa Simplemente pegando Ah Tócate Ah coño Vale Enemigos Yo me hice Una no hit Antes de que existieran Y es porque Si no lo creo Había un logro Había un logro En Limbo En la Xbox 360 Que era Pase del juego Sin morir Y en el juego Mueres Con un golpe Un golpe te mata Y ese fue Ese es el único No hit Que he hecho Limbo es muy fácil La verdad Es muy fácil Es muy corto Es un juego muy cortito Y O sea Pero vamos No hay más cristales Para mantenerlo bloqueado Vamos a salir De aquí Hostia Cuántas rojos Me gustan estos enemigos Es difícil ver A veces Bien 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 quiere llegar a esto pero como si te tocan te bajan la barra pero yo el tema de la habilidad lo habría hecho distinto el tema de la habilidad no lo habría hecho que necesites hacer un nuevo combate sino que vas acumulando la barra con pegar y ya está no le habría puesto ese limitante platino diamante puntuación oro es lo que saco creo que no es en todos los niveles pero creo que en todos los niveles es sacador ascenso la batalla se recudece durante el ascenso de Briar y Lut a la parte superior del monasterio que encontrarán en el tejado a ver que tenemos para comprar algo 40.000 30.000 a ver ataque ataque cuando la unidad desalta Briar y Lut pueden ejecutar un ataque de sinergia con los filos tal aumenta la cantidad de estallido aumenta la entropía el aumento de entropía se reduce el daño infligido a través de un contraataque de desviación de toda la unidad adicional esto el aumento de entropía se reduce realizar un contraataque de barrera perfecto es que eso de lo perfecto cada contraataque realizado de la entropía ejecutado aumenta la velocidad de la baralla cuando Lut realiza un contraataque de la entropía también quiere un sello explosivo pero que lo aumenta la entropía es que lo de aumenta la entropía es un coñazo lo de la entropía tío me jode un montón el combate a mí me jode a mí me jode lo de la entropía en combate me parece una mierda campos resiste un poco más el estallido el estallido del liberado de la sobrecarga infringe daño adicional a las armaduras esto no está mal porque se nos sobrecarga a veces se nos sobrecarga creo que está bien eso también vale vamos a tirar esto vale sí en combate la sobrecarga detiene el tiempo alrededor de todos los enemigos hostia 1500 no podemos aprenderlo vale cuando se activa un campo su efecto se desactiva perdón voy a tenerlo sí lo pongo voy a ponerlo sí vale un momento voy a coger algo de comer Gracias. 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 Este es el ascensor. Hola. No me gusta. Por lo tanto que estemos aquí, somos un objetivo fácil. ¿Qué fue eso? ¿Estás de vuelta? Fue justificado. Están aquí. Me gusta, Mike. Vamos a salir a los demás. Esta habilidad, el látigo me recuerda a God of War o a Dante sin pleno. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dios! Reversando. las dos más fuertes en el joder en vivo tiempo platino ¿no? ¿qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, tío! ¿Qué cojones vale darle a ver si no nos hace nada? ¡Me cago en Dios! Ahora está él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta tenía los espíritus azules ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Otra vez? ¿Tres veces? ¡Suscríbete! 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 Qué injusto, tío No, no estaba Estaba en el aire, tío Era para no darme ese ataque Era para no darme ese ataque Era para no darme Era para no darme, tío Hay ataques que no me dirían de dar, macho No, no, no No, no Cómpratelo 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 Tenemos compañía Cómpratelo Cómpratelo ha llegado por un tiempo Temos que irnos cerca con nuestros amigos Cómpratelo No, 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 no Actívate, activa, activa No se activa el combo, tío No se activa el combo, tío No se activa, es que no se activa Cómpratelo ¡Suscríbete al canal! Es que la idea de la B está bien, pero me parece que al final, cuando te atacan muchos enemigos, acaba siendo un asco la misma habilidad que te permite esquivar ataques, la usas para atacar. Y esta, claro, tienes que usar la X y la Y para atacar y la B para pegar, o sea, para esquivar. Y estás mirando, y estás mirando a quien te ataca, y mirando a los otros enemigos, a ver si... Si es el mismo botón, me parece un asco, al final. No, le va a entrar, le va a entrar. Y encima el RB, el RB, que es el esquivar físicamente, no es el paralizar, no es instantáneo. Entonces, no te jode mil. Entonces, no te jode mil. A ver, ataques que no puedes paralizar. No sé cómo podría haberlo hecho mejor, pero eso podría haberlo hecho mejor. Ya está, ¿no? Ese ataque, no puedes verlo. Ese ataque, no puedes paralizarlo. En realidad, prácticamente fijo. O sea... En realidad, prácticamente fija ese ataque. En realidad, prácticamente fija ese ataque. Pero, ¿por qué hay tantos azules? Tantos fantasmas, tío. ¿Qué pasa? No, a mí me prefiero los azules que los rojos, tío. Joder. Los rojos, la habilidad esa que corren. Así es. Muere. Se cae y muere en el hueco del ascensor. Y acaba el juego ahí. Yujuuu. Yujuuu. Bray y Lut se reúnen con Donovan, pero le pasa algo raro. Su sombra hace acto de presencia. Va a ser lo que digo yo. Va a ser lo que he pensado. Va a ser... Va a ser... Eh... Compro esto. No sé si comprar esto. O comprar habilidades. Dios, ¿cuánto costaba? Joder, me he gastado todo el sueldo. Acaba en diez. Cenidas dispersas. El catedral está justo encima. El catedral está muerto. Tenemos que encontrar Donovan. Él enfrentó Júbel. Entonces, él debe saber algo sobre todo esto. Puedes preguntarle a él muy pronto, chica. Es yo. Puedo sentir su aura. Pero es diferente de alguna manera. Vi hace un par de semanas. Vi... Vi la película esta de... ¿Cómo se llama? No sé qué. Mike Myers. No es la original. Vi dos o tres de las últimas. Y están bien. Están bien. Pero... Las dos tienen unas cagadas al final. Pero unas putas cagadas al final. Que de verdad. Menuda mierda. Que cosa más mara es. En serio. Has terminado de ver la serie. Y que te apareció al final. Guay, ¿no? Si hay spoiler. A mí me faltan dos. Me faltan dos capítulos. Es tan difícil de leer. Es como algo... Alguien... No me quería hacer. Vale. Te ha gustado. Te ha gustado a ti, ¿eh? Ojo. Te ha gustado. He venido para quedarme. Has encontrado a Hannah. Hannah Montana. Es su hija. Tiene marcas en la... Ah, lo controla a ella. Ella parece una despertada. Ella parece una desquiciada de esas. Una trascendida. A por ella. Joder. Que hija de puta la hija, ¿no? Está, está trascendiendo. Ah. No puedo atacarle. We have to take the risk. Donovan. I know you can hear me. Sir. It's us. It's me. Embraer. ¿Por qué insistís? Esto no va con vosotras. Vale, de por favor. Tengo que huir sin más, ¿no? No sé cómo atacarle. No puedo atacarle. No sé quién eres, pero debes dejarlo de ahí. Vamos a ver si estás condenado si no lo haces. No sé si hay nada para vosotras, ¿verdad? No te conozco, papá. No te conozco, chiquilla. ¿Algún arma? No entiendo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. A ver, ¿con esto? ¿Con esto? ¿Ahora sí? Si no he hecho nada. Ah, esto está en el aura. Vale, vale, que me mate, que me mate. Que me mate, que me mate. Vale, vale, vale. Es que no le veía nada azul. No le veía nada azul y digo... No había nada que me dijera que hacía falta en las auras. No hay nada azul. ¡All I can't do is anything about it! ¡That's nonsense! ¡We must stop them! ¡We will leave the Shade exhausted her power! ¡Starlatan will regain control! ¡Unless he also wiggies and dies in the past! ¡We have to take the risk! ¡The Shade raised the barrier to support Starlatan! ¡Starlatan is just pumping her hands! ¡She's protecting herself! ¡We must break that barrier! ¡The pain I suffered! ¡It means nothing to me, doesn't it! ¡Oh man! ¡Leave me be! ¡Que mala suerte! ¡Estáis con la orden! ¡Estáis con nosotros! ¡Oh man! ¡You trapped me in that nightmare! ¡Y tú padre! ¡You let them! ¡¿Cómo! ¡¿Cómo podías hacer esto a tu propia hija? ah pues no no es no va a ser de que pensaba es que ahora porque no me sale la B ni nada como han podido estudiar sus golpes como han podido estudiar sus golpes ahora voy a base de flecha alejate 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 oa ¿Qué pasa? Sí, Esther. ¿Qué pasa? Ay, perdón. Toma, qué hostia le he dado, ¿no? A ver, su hija con la apariencia que tiene no parece muy buena, eh, la verdad. Va de víctima y tal, pero con la pinta que tiene... ¿Esas uñazas? Dios, la de años que está sin cortárselas, eh. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está la influencia? Donovan, ¿estás... ...de control? ¿Cuál es la influencia? ¿El miedo? ¿Dónde está en el corazón? ¿Dónde está la influencia? Quiero en el corazón. ¿Dónde está? ¿Se pueden hacer una influencia? ¿Dónde está en la influencia? ¿Dónde está en el corazón? ¿Dónde está en el corazón? Perdón, ya estoy. No tengo mucho tiempo. ¿Tu sombra era tu hija? ¿Y qué pasa? ¿Qué importa? La tuya es tu hermana. No lo entiendo. Él nos trajo aquí, en la reliquia del evento de la catedral, él sabía lo que era. Las cosas que hiciste, las cosas que nos dijiste. Estoy perdido, sinceramente. Tú... tú... Esta es Miriam, o... la otra. La otra pava, la otra trascendida. Ahí estás. ¿Te pensabas que me podías eludir? ¿No, no, no? ¿No, no? Seguro alrededor de las ruines de este desplazamiento no, como una mausa de maldita. Pero tu tiempo está desaparecido. ¡Hospia faeretas! Tenemos un mundo nuevo que crecer. Como para los dos de vosotros, vosotros no valientes, insignificantes en el gran esquema de cosas. Si puedas mantenerlo, verás el sol de nuestra regla. Todo lo que pensaste para salvar, será destruido. ¿Y por qué no nos matas ahora? ¿Y por qué no nos mata ahora, antes de que nos hagamos más fuertes? Los malos son muy malos. O sea, aparte de muy malos, son muy tontos, eh. Qué suerte tienen los protagonistas de que los malos sean imbéciles. Si no, te matan al principio y se acabó la historia. Persecución bajo la tormenta. Armina. 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 Armina ha apresado a Donovan y se lo ha llevado volando a graquetedera. Briar y Lute solo pueden perseguirla. en présección mejor, P� manto, ya. Es largo el juego, eh. Es larguito. Es larguito, eh. Es larguito, es larguito. ¡Ost, qué tiempo! ¿Dónde está ella? Amina nos llamó a Dios. Ella se volvió hacia la cátedra. Ella no está escondiendo su aura. ¿Quién quiere seguirnos? No lo sé. Pero no tenemos otra opción. Donovan necesitamos. Que coñazo los rojos cuando se ponen a correr. No hay forma de pararlos. No tienes forma de pararlos. No quiero pararlos. No lo hará. No sé qué ha dicho. ¿Qué no? No. 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 Me refiero a matar al lagartí. Me refiero a matar al drogo. Sí, sí, bastante más. ¿Qué le pasa? More enemies, dice. Qué mentirosa, hermana. Qué mentirosa, dice. Más enemigos, no hay nadie. Qué guapo esto, eh. Qué guapo esto, eh. Qué preocupación. Cinco minutos. No puedo estar leyendo los cracks. Si os calláis un poco... No os puedes callar. ¿Sientes la aura de quién? De esta, ¿no? De esta, ¿no? Es que están hablando y estás viendo el escenario, tío. No puedes... Si lees, no... No ves por dónde vas. No, qué guapo. Oh, nos han dado dos minutos más. Nos han dado dos minutos más. Nos han dado dos minutos más. No... 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 No, no, no. pensaba que no explotaba que puedes estar quieto, por favor porque no, no puedo darte, tío no puedo darte no entiendo contra esto, como como haces que no se electrifique ahora es un peli entardejándote de él cuando se está electrificando no sé cómo se qué hacerle igual hay que pegarle con el igual hay que pegarle con el con el arco por aquí lucharemos los dos juntos contra ella moriría un combate doble, la verdad un combate de dos contra uno me pregunto cuánto tiempo que estamos ya en la catedral, ¿no? esto es ya en la parte de arriba, tío es súper arriba esto no sé oh no... un bicho de estos... ¿por qué hago tan daño ahora? creo que hago más daño que antes, ¿por qué? creo voy a sacar por él se ha curado vamos a curar tengo que sacar a los rojos sin querer lo que pasa había tres o cuatro rojos sueltos por ahí y se han muerto vale, dos minutos ¿es por dónde hemos venido? por aquí, ¿no? no 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 Tío, tiene pinta hasta de combate final. Mira, eso es... Es el menú. Es el cristal que está al principio. En el menú del juego. El cristal rompiéndose. ¡Diamante, chaval! Así sí. Alas estranguladas. Almina siente fuerte y segura de sí misma trascender. ¿Pero qué ha pasado con su sombra? Demian, el asesino. Pues no lo sé, la verdad. ¿Cuánto dinero tenemos? 15.000 y 4.000 de esto. Bueno, no sé lo que falta, pero voy a dejarlo. Iniciar capítulo. A este momento. Que elimine esto. No vaya a ser que me quede sin disco duro. Ya está. Vámonos, átomos. A ver qué tal. Pero hay alguien más. Después de Armina falta alguien. ¿Cuál es suerte? No, 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 no. ¡Dios, las físicas! Es la falta de gratitud. Es decidido, entonces, que morirás como un ser impuro. Tu sufrimiento puede realmente llevarte a ti cerca de tu limitación. Y puede incluso sentir la perfección antes de que seas slain. Solo para saber que nunca serás valiente. No, no. Me ha gustado bastante. Gráficamente es muy top, pero la calidad de las cinemáticas... No son 4K. ¿Cinemáticas? ¿Qué cinemáticas tienes y...? Las cinemáticas, o sea, las secuencias no son como in-game. No son como en primera persona y así. Pensaba que todo... Ah, vale. No me acuerdo. No me acuerdo. Vale, los vídeos que tenga no son 4K. Sí, igual es un vídeo para todo. Bueno. Igual... Canta mucho. ¿Se nota tanto? Bueno, mientras sea solo el principio y muy poco y tal, tampoco... Pues mira, a tope. No sé, Donovan. No sé, Donovan. He must be struggling with his daughter. His will must be nearly annihilated by now. Let's focus on our mean other. We won't be able to help him as long as she is here. She is shielding herself with her aura. Just like they're in the Gaden. And she will fall, just like them. Me de una hostia que hay que me acerco. Vale, entiendo A las azules con las azules Y las rojas con las rojas Con la luna roja Hay que romperla con la barrera roja No sé yo si hemos hecho bien hacer esto Ha molado, ha molado Vale Es que no recordaba que tuviese una cinemática Ahora mismo no me acuerdo Pero por eso preguntaba Porque tenía en mente que lo que son las secuencias Eran entre una persona y en game No piensas que tuviste una oportunidad Justo porque tuviste a los dos Ellos eran todos malos No brazos Yo era superior a ellos antes Y yo no me alcanzaba Esto es demasiado No deberías me tocar Tiene cosas muy guapas al juego No 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 Toma 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 Le están estrangulando Las manos Las manos Las manos que viene Y la están estrangulando Las manos Están estrangulando Las manos Deja tu existencia pero me pregunto cómo puedo pagar mis rentas a ti me has setme free después de todo oh, sí sí, sí, sí tu vas a comprar mi próximo trofix ahora voy a ponerla de ella es un mato para matarme ¿sabes? murder es una rafina y yo soy maestro tiene que hacer entre dos tetas a ver no 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 supongo supongo jefe que estarás jugando en 4k60 supongo vale vale esta es falsa ah pues no 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 ¡Qué suerte, coño! Pito, pito, gol, gorito. Ahora no, ahora no pierdo ninguna. No hay una forma de saberlo. Ahí, ese. Toma. Ah, qué bella, bro. Ahora, ahora, ahora. Ah. Mue, monstruo. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. voy a sacar a para aca dios 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, creo que no está hecho para que te puedas acercar sin problemas, ¿verdad? Porque no te da nada. Sí, si te acercas parece que te da un aneitazo. Un zorro. ¡Ah! No sé... Vale, a ver si puedes pegarle. A ver si se puede pegar. Pero es un golpe. Vale. 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 Se ve mejor en 2K con caer ese rendimiento y todo a tope mi PC que en Xbox o 4K. ¿Sí? Y no debería. ¿Mejor a qué te refieres? A definición. Sería más definido a 2K en tu PC que a 4K. 4K, entonces. 4K entre comillas... Intenta no rayarte Intenta no rayarte Se ve de lujo, joder Se tiene que ver de lujo Si ya se veía de lujo cuando yo lo jugué Se veía de puta madre Si puedes Una cosa que también tiene el juego Es el doblaje, el doblaje deja bastante que desea La va a matar Lo haré yo mismo Mola Lo último que faltaba El último Es el doblaje que dice ¿El qué? ¿Esto? ¿De este? ¿Del sustice? ¿Del sustice? No sé, hay muchos personajes que avalen Ciderpung Yo estoy hablando de esto Vale, vale No, el doblaje de Ciderpung es la hostia No, no, no El doblaje de Ciderpung es la leche No, 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 no Pero nos va a ayudar a Donovan Para evitar la fuente de los seres Sin este cristal No somos simplemente A ver de qué nos enteramos ahora Nemesis La naturaleza calculadora implacable de Armina Como trascendida me pareció perturbadora Y me hizo temer lo que tenía planeado para nosotros Por suerte, su transformación también la volvió más desdeñosa y arrogante Debido a su orgullo o a sus delirios Consideró que podía mantener a Damien bajo su control Menuda sorpresa más amarga tuvo que ser para ella Cuando Damien decidió mover ficha Tampoco es que la vuelta de Damien Haya facilitado las cosas para Barajar y Lut Pero el enemigo de nuestro enemigo Ha demostrado que va a ser nuestro amigo Ahora ambos se encuentran frente al juez Todo castigo que reciban será una liberación Para el blasfemo que uniese sus almas El diseño está guapo, eh La hija de Donovan La hija de Donovan Hanna Un secreto oculto durante años Con una cautela Que rayaba la paranoia Fue incapaz de desvelarlo De desvelarlo por pinball Joder Sé leer, eh Sé leer Qué manos más feas Fue incapaz de desvelarlo con mi propia mano Más allá de mi comprensión O incluso el que debe hacerlo Dado que fue el que construyó a Barajar y Lut Estaría intentando sentar las bases de su propio deceso ¿Qué es deceso? ¿A qué se refiere aquí? Estaría intentando sentar las bases de su propio deceso ¿Qué es deceso? Aquí no entiendo Lo que quiere decir con deceso Fuesen cuáles fuesen sus intenciones Armina pretendía detenerlo y nos lo robó Me temo que la próxima vez que lo veamos a él y a Hanna El frágil equilibrio que había entre ellos se habrá roto para siempre Ok Coger Y las cinemáticas están muy curradas Están muy curradas las cinemáticas Están muy bien El juego está muy muy guapo El juego está muy guapo Me han robado el oro, eh Me lo han robado Nah, es mentira Lo he hecho de puta pena Cuento contigo Has absorbido el segundo cristal Menudo cabezón, ¿sabes? Una cosa que no se sabe es cómo se lleva a cabo el proceso de creación de las quimeras Eso no se ha visto Es decir, no se sabe más Sir Donovan Sir Donovan Sir Donovan Lord Dougal Put this part of the dungeon under quarantine I goby, ok He said that no one should go in or out The corruption The corruption o te mato supongo que veremos aquí el proceso el proceso de creación de las quimeras peor que la muerte como nosotros dice que tú y tu hermana tienen un gran potencial que el orden te dará una nueva vida y que la muerte y que la muerte y que la muerte y que la muerte ¡Liberaros de esta locura! ¿Qué hizo? Ah, vale. Iba a matarla. Y que lo detiene. Oh. Conserva... ¿Cómo? ¿Nani? ¿Es ese nombre de tu hermana? Pero... ¿Cómo... ¿Cómo podemos resistir la corrupción? La luz del Torchbearer. ¿Verdad? 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 Vamos a querer unidos. Vale. Las suplicantes. ¿Verdad? 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 Es el cuerpo de la hermana Se siente tan distante de mirar como esto Yo dije que hubiera pasado a alguien más ¿Dónde está Bryar? En pesar de la corrupción Ella entendió Esa es la verdad Debería haber sido horrible para ella Y no puede ser mejor ahora Estoy cerca Puedo casi... Torchbearer Tú, quien le gusta el camino y nos enseñe la virtud Campe con el suplicante que traigo ante ti Le clavo un cristal de estos gilas Sí, justo, sí, sí, se lo clava Ah, primero se lo clava una y después se lo clava otra y lo clava Com cada paso que hago, y prepararlos para la... Formarles Tú, quien le traes a continuación para enfocarse a un comienzo nuevo Bueno, el cuerpo morto debe percibirse. Lo que es inmortal es obligado a ser renunciado. Ya rompe las otras cadenas que le faltan. Tenía cuatro cadenas. Con otro pistol rompió dos. Y con esto nos darán otro poder. Bubba. Sale un tutorial después de eso. El ojo del huracán. Briar y Luth aceptan la verdadera naturaleza de su vínculo. Armadas con su nuevo propósito deciden buscar a Donovan. ¿Cuánto dinero tenemos? 35.000. Me lo compro. Último nivel. Ya tenemos el último nivel. A ver, algo que me guste. ¿Esto qué es? Aumenta la duración de paraisis. Me lo compro. Los estallidos de Luth infrigen más daño. Me lo pillo. Los estallidos liberan más esquirlas. El potente estallido provoca una gran explosión al impactar. El aumento de entropía se reduce. Entonces. Te realizo un ataque de disinergia con el Vindicador Tal. Crea hasta tres sellos explosivos. Defensa A ver Los contra ataques de desviación LUT también tienen posibilidad de soltar Todo lo que sea más puntos Los contra ataques de desviación También infligen daño a los enemigos Esquiras explosivas Los contra ataques de barrera de luz También tienen posibilidad de soltar polvo de esmeralda Como este Los contra ataques de alta Esquiras explosivas ¿Se reduce el tiempo de espera Ante cada aumento de velocidad? No ¿Se reduce el tiempo de espera? No LUT realiza con dos contra ataques de rancidación adicionales Tras ejecutar el primero Ah, pero es perfecto Uf, voy a vender esto Y después esto Aunque esto sea perfecto Que igual me sale sin querer Pero vale No sé si comprar habilidades O X más B X más LB Ya sé que voy a comprar Voy a comprar lo que es mejorar Las pericias Las pericias Las voy a mejorar a tope Las pericias El arma que más uso después de esta es Esta, ¿verdad? Esta 9000 O esta Vale, esta ya está pendida Pues voy a vender esta Y la del arco Muy fuerte contra enemigos voladores Fuerte contra invocadores X más A X más A Voy a pillar esto Adelante, adelante X Vale El ojo del huracán Creo que ponía A ver que poder nos dan ahora Que donterías Tiene tres puntas Ahora en el pecho Es que el ojo Tío, el ojo es de Claymore Que sí que es de Gabi Pero Es Claymore Vamos a ver chica No te pongas tempran depre Coño Es que lo hagamos juntas Y si nos da un monstruo Para dar un end En este sueño Así sea Es que lo hagamos Solo piensas Las palabras Entre la muerte y la trascendencia A Chimera Esa es la muerte Es para el mejor Loot ¿Qué quiere Sacase el cristal ¿Vas a salir los dos ojos? Ah, no A ver Leighton No 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 Vamos a ver Está ascendido Pero tenemos el control O algo así ¿O qué? Ah Me cago en mi puta madre Coño Quería verla Tío No me jodas Quería ver la transformación Con tanta luz No me jodas No me jodas No hay duda No hay nada No hay nada No hay nada Pero no te lo dices Dejú ¿Vas a decir? Estoy seguro Que nunca esperaría De esto De esto De esto En su experimento No hay nada Esa es la forma De decirlo Esa es la forma Esa es la forma De nuevo Digo Lo digo Ven Ahora Tenemos mucho Lo que discutir De esto Debo decir Quiero un nuevo poder O sea No, ya Tendría que cambiar algo físicamente Tendría que cambiar Igual hubiéramos dado que cambiara físicamente De alguna forma Tres victorias en combate Obtuvieron los defensores de la humanidad Tres de las ciudades sagradas que se construyeron en esos lugares Tres de las ciudades sagradas Y el cantico de los guardias De nuevo Ildan es una de las ciudades sagradas, ¿verdad? Debe de haber dejado algo atrás ¡Vamos! Hablar Lo recuerdo Tres de las ciudades sagradas El recordar que fueron humanas Oh, que es algo humano Ok 5.000 Nada Estamos pobres Perdidos Plaza Catedral de la Luz Guía Tiene escenarios guapísimos Tiene escenarios guapísimos, ¿eh? El juego En la madre Los paridos Ah, vale Hay que subir, ¿no? Y ahí está Ahí va a estar el trascendido El trascendido Al que Jodan y Miriam Vinieron a matar Sin armadura ¿Por qué sin armadura? ¿Por qué se quitan la armadura? Qué chulo Qué chulo Esto es el principio Hostia, es el principio Es el principio Es el gilipollas Es el principio Claro Es el principio Es que ya decidí Me estaba sonando, tío Me estaba sonando Es el principio, claro Es que es Naruto, tío De verdad Soy pesadísimo Es que es Naruto Cuando pide el control Con el Kyuubi Es el principio Es que es ¡Suscríbete! 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 Ahí está muy lento. ¡Suscríbete! ¡Se muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡No, me va a revivir! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 aaaah aaaah ¿Y esto? ¿Ahora sí lo cojo? ¿Por qué ahora sí? ¿Pero cómo se usa? Úsalo para aumentar la distancia de tu nivel de unidad máximo ¿Pero cómo cojones se usa? ¿Cómo se usa? Creo que tenemos varios Creo que tenemos varios, no sé cómo se usan Bueno, paliza chaval Paliza chaval Menuda puta paliza Es muy poco tiempo, de verdad Yo hubiese puesto más tiempo Que durase un poco más Y que quitase un poco menos de daño Que se disfrutase un poco más de... No, salta Ah 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 No, salta Es en combate Pero no sé No lo pillo No sé No puedo quitarle la vista de encima Ah, vale Se refiere a la grieta Que esto Tal vez esto es el caño Lo que nosotros debemos sentir Yo también siento Me siento No tenemos que dejar que no dé tu guardia ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Estaba rezando ahí, pobrecito! ¿Qué por el culo con las bombas, eh? O sea... ¡Qué molestos! Sufrimiento y muerte. No avanzo para que diga todo el diálogo, ¿sabéis? Vale, aquí hay enfrentamiento. Vale. ¡Chan, chan, 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 chan. Vale, no da para reventarlos, eh. Con dos gemas que hay. Creo que hay otro por aquí, ¿verdad? ¡Ah! Aparecen constantemente. Pues no está de puta madre. Pero no está de puta madre, eh. Si es de parte final está guay para que te sientas OP. Está muy bien eso. De hecho algo así pensaba antes que hacía falta. ¡No hay tiempo para esto! ¡Vamos destruir estos rexos y Clayton en la tierra! ¡Pues no está de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Puntuación 14.000? Vete a tomar por culo Lo he hecho de puta madre, hombre Menuda estafa Pi, 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 pi Mira, aquí había otra Muy necesario ese giro, ¿eh? Esa vuelta Unas burlis, ¿eh? Está mal Es falso, ¿a que sí? Eso me queda falso No, 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 no No, no, no Dios Llorar, querida Ah Enemigos Uff Qué putada Aquí no hay Aquí no hay gemas Qué cabrones Aquí no nos han puesto gemas Bueno Ahora hay que joderse Ah Ah Un poco Un poco mucha gente Por aquí Ay, Dios Haz el ataque, coño No Sí Un desataque No podía No Joder No 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 Ahhhh Joder, tío, eh Con el azul y el rojo Dando por culo desde lejos, tío Ahí está Esta transformación es de que podía ser mejor Esta transformación La utilidad podía ser mejor Mola mucho esto Pero lo que es, cómo se juega Podría ser mejor Es un poco raro Oh, yeah, la ref Podría ser mejor Si tú simplemente tienes que apuntar Con el joystick izquierdo tienes que apuntar Hacia la dirección en la que te dice Ahí no Más de hoy Pocóeine de Pocóисс Tocó I'm back I will protect you Spend your You I am Tengo que matar a Héctor para que no se cure. Ya está, ¿no? Le he hecho como el culo esta parte. Complicada esta parte hacerla bien, ¿eh? Con la de los enemigos que salen, los pesados y los dos, el rojo este y el azul. Complicada hacerla bien, ¿eh? Complicada, complicada. Ahí está el enfrentamiento final. Ahí está. ¿Dónde está Donovan? No puedo sentirlo en cualquier lugar. Es ellos ahora, ¿recuerdas? Quizás Hannah está escondiendo sus auras. Eso significa que ella está en control. Voy a bajar. Si, si intentarlo, vamos a intentarlo, pero... Yo creo que a la hija no le habría hecho esas manos tan feas. Pero bueno. Para gustos. Ah... No llego desde ahí. Pues entonces... No le veo sentido a eso. Ahí va. Le queda un trato. A que ven a dejarnos... vuelven a ponernos gemas, así me gusta vale, el combate final vale que no déjame disfrutar un poco del poder que no se disfruta nada, se disfruta poquísimo se disfruta muy poco me apuro demasiado ¡Suscríbete! 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 No puedes hacer combos La puntuación también se basa en la calidad de los combos Claro, como ahí simplemente haces no varias de arma y tal Entonces ahí La puntuación por La puntuación Se limita Pero me da igual Me da igual Mola mucho eso No, quiere ir para atrás Era por la... Por la derecha había un cristal rojo El combate final deberían de dar... Tiene que haber un momento En el que tienes que coger una gema Que la mayor parte del combate no Creo que hay una parte En la que tengas que coger una gema para... Vale, vuelve a ver gemas aquí Inventario lleno ¡Suscríbete! 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 Perú me cago en las consolas y sus muertos ¿qué pasa? se te ha colgado no me digas más se te ha colgado es final es final, huele, huele algo más de final esto y justo ayer me dijiste el contrario, cabrón ¿ayer? ay Dios argh 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 alta arma ya aquí va a estar el... así que Donovan tiene que estar aquí ¿puedes sentirlo? o su hija no, nada más no, nada más no aura bueno no tenemos otra opción que va eso no podría pasar sería como ahora exactamente igual sería exactamente igual los... los... se explotaría menos los juegos se verían peores cosas o sea no sería igual y para qué me dan todo esto para destruir qué? si esto no... si no tengo yo ahora ningún mendedor para qué cojones me igual esto pues precisamente por eso no funcionaría precisamente por eso no funcionaría tarjetas gráficas cada cinco meses imagínate peor aún a nivel de... para configurar y... y compatibilidades y mierda sería incluso peor no me jodas gracias a Dios salieron las consolas y existen tan y como lo son no entiendo lo de la grieta pues por eso ¿y de quién es ese cristal? ¿y de quién es ese cristal? pues por eso por eso ¡Puf! ¡A esto no le hago captura porque no puedo ponerle esto, esto es Spoiler! Esto es Spoiler, es el final tío. Sí, pero eso no tiene nada que ver con las consolas, sino con la decisión de los desarrolladores. Aquí está esta, la Miriam, y aquí está el despertado este, el trascendido que vinieron a matar. Hermina, eso, no sé qué he dicho, Hermina. Supongo que el 2K no vendía tanto como 4K, supongo. Supongo que sería eso. Pero vamos, ya te digo que... Los usuarios de consola juegan mejor y la mayoría de jugadores de PC. ¿Siguen vivos? Ah, no, esto es pasado, esto es pasado, esto es pasado. ¿Donovan los trajo aquí? ¿Donovan los trajo aquí? Era Dougal. Todos los trajeron por él. Y solo puedo sentir la pena ahora, por todos ellos. Vale, Dougal. El jefazo este, el de la máscara. Ya. O sea, de eso ya estuvimos hablando ayer. Igual al principio, en vez de los 4K tendrían que haber vendido los 2K. Porque la generación de Xbox One se vendía en 1080p. Se vendía en los 1080p. Versus los 900 que llegaban a la mayoría de muchos juegos de la One. Entonces tendrían que haber vendido 2K igual. 1080, 2K. Son invulnerables. ¿Es mejor 2K con bonos gráficos? Sí. Estoy de acuerdo. Tenemos que irnos o nos convertirán en nosotros también. Bien. Hold on, hermano. No vamos a caer en su poder oscuro. Los 3 nos protegerán de esta tierra. ¿Por qué resistes? Esto es para tu propio bien. ¿Es alguien que conocemos el bicho este, tío? No creo. ¿Qué es esto? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿2K 60? ¿120? ¿También me parece exagerado como en el 4K? ¿120 para qué? ¿Para que juegue el 2% de la gente que tiene un monitor de 120... Mejor 2K60 y optimizar gráficamente para eso. Los 120 FPS no merecerá pena, pienso. Estamos aquí por ti, o sea, por Haddon. ¿Entiendes? Cuando lo conocimos en Ilden, ¿a quién se refiere? Si solo Armina no nos hubiera arrebatado, ¿a quién se refiere? Ah, coño, se refiere a... Al padre este. Anoboga en este. ¿Later? ¿Va a ser malo? Supongo que sea porque Geeks 5 va a 4K de verdad. Es que por eso será dependiendo del 4K, supongo. Será eso. No es lo mismo un 4K nativo, supongo. Que un 4K reescalado, yo que sé, reescalado de donde sea y yo que sé, le aplicas un... Le aplicas un... Un anti-aleaxin o algo que para disimular los dientes de sierra, pues... Pero vamos. Esa es una cosa que no entiendo, o sea, Geeks 4 va a 4K, Geeks 5 va a 4K, 60. También depende ya de la habilidad de los desarrolladores para exprimir cada juego. Pero por ejemplo, Red Redemption 2 también... No va a 60 frames, pero va a 4K. Claro. Vamos a ver. Va a 30, pero se ve el puto copón. Se ve increíble. Lo de Red Redemption 2 es increíble. La trascendencia de Donovan aquí es lo que provocó toda la explosión. Él sabía que la trascendencia encontraría su camino a la reliquia, eventualmente. Sí, Dios. Entonces, ¿qué malo es esto? Dios, de verdad. Alguna gente no sabe qué pesado, tío. Joder. Sí, coño, que sí. Hombre, no te creas. Por ejemplo, una... Si no me equivoco. En el caso de la PS5. Si no me equivoco. De las A-Fast 2 va a 4K. ¿Cómo se dice? Variable. Sí, resolución invariable. Y 60 FPS. No es 4K nativo. Es que también depende de los desarrolladores. También. Pero vamos, es otra parte. A lo mejor hubiese sido, yo pienso, que 2K a 60. 2K a 60 y optimizar todo lo demás. Texturas y todo a tope. No, no, me refiero a PS5. PS5 de las A-Fast 2. PS5 de las A-Fast 2. Que está manejado para PS5 y... Y va a 4K variables. 60. Great. Está al punto de ser... Pero en grave está al punto de ser irreversible. Y peor al punto de que Ildin es solo una de las tres cidades sagradas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si este cristal es lo que el Canticle se refiere, hay que ser dos cristales más. En Doran. Y incluso en Rape. La ciudad de la luz caerá y con ella el Torchbearer. Así que el Shaper y el Judit están en peligro también. Tenemos que cerrar la pared aquí. Y defenderse a los reliques. Me miedo de que no podamos proteger ambos. Focuse en la taza en la mano ahora. Solo después... ¿Quién aparece? ¿Dónde no van, no? Esa bruja es inmortal y tiende a renacer. Suicidate, coño, que le ha metido un cuchillo en la garanta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer? No me tiene. Uy, se está desquebrajando. ¡Es Crystal! ¡Está cayendo! Sí. Me he perdido un poco, sinceramente. Sincero, me estoy perdiendo. Mirad cómo se va el cabrón. A ver cómo se transforma. Va a ser el monstruo que... ¿Va a ser el monstruo? ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? Efectivamente. Sí, era él. Era él. ¿Y cómo conseguía volver a la normalidad después de trascender? Hijo puta. Qué cabrón. ¿Y la madre que lo parió? Pero entonces tú, por ejemplo, tú dices que la más común suele ser 1600. Tal. Si bajasen a 2K, entonces se vería peor. Se vería menos nítido, ¿no? Porque supongo que la resolución menor a la que llegara igual es hasta 2K. ¿Entonces? No sé si me explico. ¿El problema más grande de ese juego es el Ancialiasi? Vale, vale. O sea, que igual hasta se vería mejor. ¿Crees que se podía ver mejor si quitaran la Ancialiasi y nos lo alugueran o algo? Vale, vale. Hanna, Montana. Ahora es Hanna quien controla el cuerpo y la fraccionadamente de Donovan. No piensa parar hasta cumplir su venganza. Pues qué voy a decir. Ya veré, a ver. A ver qué me parece a mí. También depende de quién lo vea, pero vamos, sí. Descarga a probar. Una combinación de cuerpos cuerpo a cuerpo. Es necesario desbloquear antes. ¡Uh! Esto me viene de puta madre. Esto no lo uso, la verdad, y tendría que usarlo. Salto con disparo adelante delante de X. No lo sé. Vale, había este. Ah, no, este lo tengo de vía. Vale. Y a lute. Creo que entiendo a lo que te refieres. Creo que entiendo a lo que te refieres. Creo que lo entiendo. Creo que sé lo que es. ¡Uh! Esto está muy bien. Realizar un contraataque de garantización. ¡Uh! Esto está de puta madre. ¿Cómo no lo tengo puesto eso? Lute realiza dos contraataques. ¡Uh! Cuando Lute realiza un contraataque, también queda un sello explosivo en el suelo. Aguenta el radio. Vale. Se lo hace el tiempo de espera antes de la creación de... Vale. A tope con la cope. Pues vamos allá. Me recuerda algo, tío, su cara. Me recuerda a Berserk o algo. Me recuerda algo, tío. No sé qué me recuerda. La cabeza del personaje este. No sé qué me recuerda. Donovan, no! She took over Lute. Donovan's gone. Let's go. We can only avenge him now. And we shall. y un huevo y ve al hijo de perra chaval 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 Ah, mira, estaba en un ataque. Ah, mira, me ha dado algo. Ah, vale, me han dado las explosiones. Vale, vale, fallo mío, fallo mío. Qué rabia, tío. Vale, seguramente me va a matar. Si le acabo igual, seguramente me va a matar. ¡Carno, stop! ¡Carno, stop! Ah, esta fuerza... ¿Y me debería perderlo? ¡Nada! ¡Yo destruiré todo! Nooo, ay dios, que no puedo hacer el dash en cualquier momento, tío, es algo que jode un huevo, tío, en serio Te rompe el hacer combos, tío, entonces tienes que estar parándote, es que rompe, tío, rompe el... Que no puedes hacer combos porque estás pensando, usted, me va a atacar y entonces... Pues ya está, es una putada eso, tiene que ser instantáneo en cuanto le des, en cualquier momento ¿Qué cojones? ¡Qué coño! Hostia, eso no me lo esperaba... Esa espalda, tío, es la columna vertebrada ¡Hostia! 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 Guay, como... Y eso simplemente me alejo No sé si usarlo, eh Lo uso No he usado ninguna vez, voy a usarlo, venga ¡Lo sé! A ver si me lo digas He entendido la mecánica No sé cómo esquivarlo, tío No sé cómo esquivarlo, tío Oye, que estoy a 20 metros de ti, tío No me tengo que los cojones Vale Si Lo Lo Hopo Tío Tranquil No, mierda. No veo. Parece que no hay frame. Frame de inbuena habilidad. Estoy muertísimo. Uy, este es nuevo. Nada, tío. Lo uso otra vez. Me da un asco usar esto, en serio. Me da un asco, un coraje, tener que usar estas mierdas. En serio, no me gusta nada, tío. No me gusta nada usar los objetos de levantarte, tío. No me gusta nada en ningún juego. Nunca lo he usado en los Dead Man Cry. Bueno, cuando me cansaba mucho, pero no me gustaba nunca. No me gusta joder. Prefiero esquivar los ataques cuando es... No sé, tío. Prefiero pillar de alguna forma, hacerlo bien. Es como si un boss de Dark Souls tiene su objeto que te levanta. No me convence, tío. No me siento bien. No me siento bien. Joder. Mira, eso del FOB que dices... El FOB es algo que en el COD han puesto este año. En el FOB. Han puesto en el COD en consola. No estaba. En los Battlefields estaba. Y tal. Y en el Apex estaba. Y el FOB lo han puesto este año en el COD. Que eso es algo que no me gustó. Cuando estuve jugando al Warzone no me gustó que no te pudieses tocar el FOB. Eh... No sé qué hacer. ¿Qué hago? Voy a intentar una vez. Una vez. Una vez. Voy a reiniciar el combate. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Úsalo. Está para eso. No me digas eso. Es que se me juntan dos cosas que... A la una, un y cuarto tengo que cortar. Sí o sí. Pero tengo que ir a hacer una cosa. Y no es una paja. Es las doce y media. Vamos a ver. Yo creo que... Ya no se ha jodido el chiste. Hombre. Estoy... Yo estoy dos minutos por delante de vosotros. ¿Quieres usar? No. Pero si me mata, sí. O sea, una vez no. Ya está. Voy a reiniciar el combate. Y si me mata ya lo uso. Más que nada. Porque también... Se hace tarde y... Y no tengo tiempo. Para seguir en este juego de mierda. ¡No! 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 Si me mata. ¡No! 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 y antes no me salió ninguna vez esto el problema también es que cuando estás en el modo este te comes todas las hostias te comes todos los golpes y eso es nuevo tan pronto no es que es una putada es en serio es una putada ahora me ha salido muchísimo mejor que antes pero iba a decir es una putada es una putada que cuando te peguen entiendo el fin pero es una putada que cuando te pegan te baja el nivel este para poder usar la habilidad especial tendrían que haberlo hecho de alguna forma para que pudieras usarla bajarle el daño o lo que sea pero que te sientas poderoso que es algo que se supone que has conseguido a lo largo de la historia y limitarte eso a como esquivas o no esquivas me parece una cagada no me hagas esto no 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 y ahora mismo tenemos esto, vamos a usarlo y nos da la hostia, es que es la putada es una putada tío, es una putada que te dé que te dé cuando estás en rombado no sé cómo esquivar eso, no lo sé no sé cómo esquivar bien no sé cómo esquivar tenemos un supercarero. Cuidado. Nada, nada. No sé cómo esquivarlo. Ahora ya lo uso. Pero no sé cómo esquivarlo, tío. No sé cómo esquivarlo. Y como el juego no te... O sea, el juego no se centra en esquivar con el LB. No se centra en eso. La mecánica no se centra en eso. Se centra en... En otra cosa. En esquivar con el la B. En parar los ataques. Entonces es un poco mierda eso. ¿Qué? ¿Qué quiere atacar el aire a lo normal? ¿Es imbécil o qué? Vale, quiero que... Quiero que lo sé. Quiero que es esquivar hacia él. Quiero que es esquivar hacia donde te viene el ataque. Ah, ahí he tardado demasiado. He tardado un huevo. Tío, tío, que pierdo todo el nivel. En serio era nivel 6 y me lo pierdo. No me jodas, tío. Es una cagada eso del nivel. Es una cagada. Es una cagada, tío. Hostia, que rabia el cabrón. Es una cagada. Es una cagada. Es una cagada. Es una cagada. Pero sí, creo que he pillado el punto ya y al final. Al final creo que le he pillado el punto y es esquivar hacia él. Hacia su espada. Creo que es eso. ¿Qué quiere romper el cristal o algo así? No me jodas, es una tercera fase. Espero que no. ¿Qué hija de puta de la hija? ¿Por qué es tan mala la hija? Ok, diviértete. ¿Por qué es tan mala la hija, tío? Dios, qué mala persona. Gracias, igualmente. Ah, estamos las dos. Estamos en la mente de Donovan. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Gracias. Estás aquí conmigo. Estás muerta también. Esto es lo que veía cuando sufrías. Esto es lo que resta de la mente de Donovan. Pero ¿cómo podíamos que ambos pudiéramos entrar? Creo que es el relic. Su poder nos acercie. Quienes ciertas circunstancias que tuvimos, podemos dejarlas detrás ahora. Ay, perdón. Pero ¿por qué su hija es tan mala? Eso no se explica. Es súper hija de puta. A ver si se explica aquí. Te he fallado. No es culpa tuya. O sea, en vez de dejarla morir, se sometió a la transformación de Quimera para tener a su hija siempre consigo. Más y yo. Grandmaster Dougal, yo me dejé el garrison sin tu libertad. Tu desgracia fue más que justificada. Mi respeto por ti va a más allá de tu papel. Mi hija, Hanna. No sé qué hacer, su gracia. La sabiduría de los Keepers es más allá de nuestro ámbito. Y lo que parece más obvio para nosotros puede no ser parte de su diseño. Ayúdame a entenderlo, para que finalmente le pude un saludo. Puedes hacer más que simplemente hacer estas sugestiones. exactamente. Él se lo ofreció. Y él aceptó. Y él aceptó. Ahora, ¿por qué? O sea, el tipo este, el Dougal este, quiere cargarse la ciudad. ¿Por qué? Quiere cargarse los tres guardianes. ¿O no pasa? Tal como lo veo, el juego va a terminar... El juego va a terminar abierto. El juego va a terminar abierto. Lo hemos conseguido. Te, 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 te. Estoy orgulloso de ti, mi querida. Impresiva trabajo, señor Donovan. No pensaba que era posible que era tan corto tiempo después de tu retención. Se le duele, padre. ¿Se le duele loca? ¿Por qué? Se le duele. Con esos dedos, tío. Joder. Como te despistes, te sacas el cerebro, ¿eh? Si vas a sacarte un moqui y tal, con esos dedos. Ahora, enviásela a la vuelta. Tu gracia. No está bien. Menos. Restraven. Pero la luz. No está... Restraven. Y aquí fue cuando se transformó. No, Hannah. No. Ah, no. Los mató ella. Sí. Sí. Pero no lo entiendo. ¿Por qué se volvió loca? Es motivo de... No es así. No es así. Me resulta peligroso hablar contigo Después de todo, Donovan a Layton lo envía a la triarquía no a la Orden que son dos facciones distintas Creo que el fin lucinario pertenece a la Orden si no me equivoco que me pierdo un poco en eso ¿Qué quiere decir? 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 El solsticio de almas lo han explicado ya, creo pero no me acabo de enterar ¿Qué quiere decir? 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 Aquí Donovan se enfrenta a Dugan, que está en Ilden, si no me equivoco estamos en Ilden. Por tanto, secreto. Quiero saber más sobre la Solstice de Soles. No pensaba que querías que alguien más escuchara nuestra conversación. Siempre tan pensado, pero no estuviste tan discreta cuando tuviste tu pequeño conversación con esa última vez. Este mundo ya no puede ser salvado. Vale, es eso, en serio. Así de simple. Pero lo que no entiendo es por qué la hija se vuelve loca y creo que va a ser un fallo. No sé por qué la hija se vuelve loca y sin embargo, nuestra sombra, nuestra hermana no se vuelve loca. El asesino no se vuelve loco, está loco sin más. El asesino de la Miriam esta y el de Jade y el de Jade, el hermano, tampoco se vuelve loco. ¿Por qué su hija se vuelve loca? Uh, Cordelia, nuevo nombre. Uh, qué guapo, un arma. Tiene una... ¿Cómo se llaman estas armas? Una... Joder, lo de la muerte, coño, una... Guadaña, guadaña, guadaña. ¿Guardelia? Está un tiempo largo, Shadeless. y volver a Duran, ya no suena. He oído que te hiciste en una misión del norte. Un recor好 para ti, fue solo una vieja chimera. Una señora que no aceptaría que su tiempo salga. Pero tú y yo, aquí, es no ser... Vas a dar la miseria de tu propia especie, como el vilo de los scavengers. ¡Suscríbete! ¡No mereces un lugar en el nuevo mundo de Dougal! ¡Vamos, Shadeless! ¡Sumonela! Así que puedas tener tu placer sadístico. ¡No! ¡Escucho, Cordelia! Tus servicios como reaper no son más necesarios hoy día. Pero, ¿por qué? ¡Esta traidor no merece misericordia! ¡Mmm! ¡Le ganó, le ganó! ¡Ah! ¡Le rompió el cristal! ¡No será mucho tiempo antes de transcurrirlo! ¡No! ¡No! ¡No todavía! ¡The Shadeless! ¡Va a hacer mi pido otra vez! Así es. ¡Y nos escuchemos! te perdono ya puedes descansar hostia chaval se ha cortado la cabeza a través de la boca que coño pensaba que iba hostia que cojones no me esperaba eso se ha cortado la cabeza a través de la mandíbula y se la ha colocado ella así que así es un trasplante de médula o sea, de columna vertebral el fin de todo vale, esto si que es de verdad parece el final ¿no? se acabó has desviado el último recuerdo chachi voy a comprar otra ceniza y voy a comprarlo todo ya ya voy a comprarlo todo ya no creo ya que haga falta nada por ahí esto esto vale, pues ya está iniciar el capítulo a ver si lo termino hoy que me daría rabia no terminarlo ya hoy y lo cerca que está me daría rabia no terminarlo pero está muy guapo no 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 entiendo por qué es tan mala la hija, ya os digo. ¿Veis? Es como súper mala, ¿por qué? Y tampoco explican por qué se le va la pinta. No, no hago captura, no hago captura. No puedo hacer captura. Me ha gustado un montón, pero no puedo hacer captura porque esto se ve después en el timeline. Es una spoiler. Vale, el brazo izquierdo es afuera. ¿Te caes? Es que hasta este combate es muy de Yemakrai. ¿Qué hago aquí? ¿A mí qué me cuentas? ¿Qué hago? Vale. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. ¡Ah! Voy a cagar a mí primero a los pequeñagos porque si no me va a la... no, no, no ah si Oh, padre. Can you? Finalmente, you're mine. You don't know what you can do this for. We'll learn as we go, as always. You should not have come here. Ay, qué pena. ¡Levantate, tonta! Dios, hay que verlo que tarda en levantarse la cabrona, ¿eh? Tío, es media puta hora para levantarse. Oye, me cago en tu madre, tío. Cha, tía. ¿Por qué se...? Why do you fight me? I'm not the one who took your lives away. It's all time, sister. It didn't have to go this way. We'll more later than it. Y esto me recuerda a Daly McCray 4. Y al DMC. Había que llegar, había que soltar entre zonas. Y al整go no de no in CS y a Kera. Sí, 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 igual, 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 igual. ¡Suscríbete al canal! los arquitales ¿qué pasó ahora? aaaah, coño, qué gilipollollos que fallo, fallo, fallo mío ya, paso, paso de enfrentarme a eso vamos a seguir, ah, que se te transportan, que hijos de puta que hijos de puta no hay ni idea, pero he recuperado a que los matan no hay manera de que podamos evitar el ataque si nos da ahora, serán terminados joder, tendría algo de combate no hay ni idea el relic se ha hecho aún más fuerte no hay miedo de que es imposible eso es para bloquearlo, muy importante si no te salen los bichos esos es un problema ¿qué es lo que quieres hacer? no le daré ninguna atención ¿eh? en contra amén el fuego ca trembling ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias el golpeo en el centro, por favor! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡Qué tontería! ¡Qué tonto he sido! Quiero que tenía que haberlo conservado ¡Ah, coño! ¡Que hay que huir! ¡Hostia! ¡Nos podemos ser aislados! ¡Latulamos a absorber los cristales de los otros chimeras! Hubo antes de haber transcendido el mismo. ¡No podemos hacerlo, pero necesito su ayuda! no me he fijado en eso mal coño que no, que está loca que no le hables no sabemos que habrá la hermana o sea, la hija que está loca vale 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 ¿te matamos? si lo veo buena a la primera nada mal ah bueno, hemos usado un desolidado no, no le he usado un 3 comas a la sultana no, no le he usado no, no le he usado no, no le he usado no le he usado seré mi victoria oh, se va a transformar va a trascender yo-ho-ho-ho-ho como, el brazo al medio que chulo, tío que guapo, chaval guapísimo el体 guapísimo, tío, brutal qué guapo de él chulísimo de él chulísimo y que guapo el diseño de la de la de la prota trascendida tío que guapo que pena que no te dejen controlarlo de alguna forma que mierda que no te dejen controlarlo de alguna forma y las texturas ahí no se cargan ops no se cargan las texturas no se cargan ¿dónde estamos en un juego S1? está guapísimo el diseño es algo por las texturas así es que cargada tío No se cargan las texturas Normalmente se cargan a los pocos segundos Sí, aventura Una vez que Hera dio a la destrucción dentro de ella No tuvimos otra opción Entre la muerte y la trascendencia Una chimera elegir la muerte Estas sonaron como palabras En el momento Parece que yo era el perro Pero la muerte La muerte no es más ¿Cómo lo viste? No lo viste exactamente Sacamos la Likia de su poder O sea, son capaces de contener su... Se va a quedar en esta forma Qué putada, tío Que se haya quedado así las texturas Qué putada Esconderos Esconderos Esas caras, esas tomas No me... Bueno Bueno Me gustaría ser el primer target En vez de tú Puedo comprarme un poco de tiempo Si las cosas van a ir a mi camino Puede ser capaz de ayudarte Pero no puedo hacerle a ti Pero no puedo hacer promesas No puedo hacer promesas Mis amigos Acabo de cambiar de universo Cuando ese salto se ha ido a otro... A otro sistema solar A otro sistema Qué chulo ¿Lo veis? Abierto Qué guapo, tío Chulísimo Chulísimo el juego Chulísimo, tío Putos italianos Menudo juegazo han hecho los espaguetis Joder Muy buen juego No sé qué cual sea su historial Pero menudo juegazo han hecho Muy guapo Tiene el... Tiene ligeras mejoras Ligeras cosas que yo pienso Que podían ser mejores Como por ejemplo Como he dicho A veces El LB y la B El sistema de parar a los enemigos Y esquivar Tendría que ser algo distinto El LB tendría que ser instantáneo Por ejemplo Que muchas veces te quedas En vez de un combo Y te dan Porque no puedes parar el combo Y el juego no te incita A ir lento O sea No es un juego de que Tengo que ir lento Tengo que ir pausado Para ver cuando no tengo espacio No, no El juego te incita a estar todo el rato atacando Y esquivar cuando lo necesitas Y eso es una putada Y... También Por ejemplo Lo relacionado con la habilidad especial A lo largo de la historia Vas a... Pillas la habilidad De transformarte Debería de... No debería de estar ligado A cómo lo haces Cómo debía hacerse el sistema de combos Si no tendrías que tenerlo Yo por ejemplo Con forma de pegas Con forma de pegas Lo vas rellenando Con forma de pegas Y ya está Que tienes que hacerme Que tiene que hacer menos daño Que haga menos daño Me da igual Pero que sea algo Que sea Que no dependa de eso Que no dependa de que te... Te den Ya sea por un mal esquive Porque fallas una B Porque tal Pienso que tiene que ser algo Que tienes sí o sí Sí o sí tienes que tenerlo Aunque falles el esquivar Simplemente por el hecho de pegar Ya lo obtienes Y... Y que durase un poco más Que la transformación durase un poco más Que quitases menos Y los menos... Sí, que quitases menos Vale, perfecto Pero que durase un poco más Que fuese más satisfactoria Porque el satisfactor ya es Pero dura muy poquito Dura muy poquito Esos diría que son los Fallos más graves con diferencia El resto, bueno Alguna mejoría puede tener Pero esas son las dos cosas Que yo Diría que mejoraría sí o sí Pero vamos Está muy guapo La verdad No me queda muy claro El tema de la hija Está bien el giro De que el monstruo Sea Sea Donovan Está guay Pero no me queda muy... No me termina de convencer Como han hecho el tema de la hija Que sea la hija O sea Es mala ¿Por qué es mala? ¿Por qué es mala cuando se fusiona con su padre? Porque al principio Cuando está en la cama Es buena Se ve que es buena Y sin embargo Cuando se fusiona con su padre Es mala ¿Por qué? En ningún momento dicen que Trascender al espíritu Se vuelva loco O sea No lo sé Eso O no lo he leído O está mal contado O tal Pero eso no me ha... No le he visto mucho sentido a eso Que la hija sea tan putamente mala La cabrona Coño Si es casi más mala que el psicópata Coño Que el que el asesino Pero bueno Los diseños están muy bien Tienen mucha variedad de enemigos Un montón de variedad de enemigos Los diseños están muy chulos La verdad están muy chulos Y... Y las cinemáticas Y las animaciones Están brutales 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 Se nota que... Yo pienso A mí me da la sensación de que Por ciertos detalles Le gusta mucho a esta gente el anime Un montón Esta gente Vamos Ha visto anime En vena Se chuta Se chuta anime en vena Se nota En ciertos detalles En la forma de las animaciones De las secuencias Ciertos efectos En algunas habilidades Se nota mucho Se nota mucho Que se inspira por ejemplo O en Evangelion O en Naruto O... En que otra cosa O en Claymore Claymore Total también Esos tres Son cosas Son tres de anime Que me han venido a la cabeza Viendo Cosas de este juego Me parecen clarísimo El tema de las De las quimeras Es Claymore Total Pero total 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 Muy guapo Me ha molado Me ha molado Muy chulo Muy chulo A cualquiera A cualquiera que le guste David McCry De 1 al 4 En general La saga David McCry O Bayonetta Este juego Lo recomiendo 100% 100% Tal vez no llega A David McCry En ciertos aspectos Ni Bayonetta Pero... La banda sonora También Cierto La banda sonora Tiene muy buena banda sonora Tiene Dos o tres temas Que cuando los he escuchado Digo Hostia que guapo Que épico Está muy chulo La verdad Muy muy chulo Muy chulo El diseño que más me gusta Con diferencia Es el de la protagonista Liberada Dios Me ha parecido Una pasada Me ha parecido Una pasada El diseño De la De la prota liberada Brutal 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 Ojalá Ojalá Venda suficiente Porque me da la sensación De que escucho Muy poco De este juego He escuchado Muy poco De este juego Ojalá Venda suficiente Y veamos Una segunda parte Porque una segunda parte Puliendo sus fallos Los fallos que tiene O sea Es un juegazo Es un juegazo Teniendo en cuenta Que es un indie Que es el primer juego Del estudio O el segundo No lo sé Pero vamos Digamos que Un indie Un pequeño estudio Pero joder Un segundo Una secuela Mejor que esto Sería brutal La verdad Sería una pasada Se la han sacado Esta gente No sé ni quiénes son A ver Qué juegos han hecho Soulstice 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 Aquí está Son los desarrolladores Han sido Acerca de Lo han desarrollado Repli Game Studio Repli Game Studio Y lo he editado Lo he editado Modus Que Modus Es una editora Es una editora De juegos indie Como por ejemplo Trine Cristales Esos son los juegos Más Más Reconocidos Que han hecho Que yo conozco Al menos Que yo conozco Al menos Cristales Cristales Extinction Que fue una cagada Ese juego fue una cagada Muy buena idea Muy buena idea Pero una cagada De juego Override Modern Mira ese está muy bien Remodered Un juego de miedo Ese está muy guapo Ese está muy bien también En fin Son editores Esta gente son editores Pero los desarrolladores son Repli Game Studio A ver Repli Game Studio Que juego habéis hecho Ellos mismos se catalogan como Se catalogan como Desarrolladores de AA O sea No No indie No de juegos indie Sino de juegos AA Ellos mismos Y sus juegos son Soustice Joy Devers Long Wolf Que no los conozco A ver No lo conozco Y Teseus Teseus Que es un juego De realidad virtual Sí Que es un juego De realidad virtual O sea Es su tercer juego Pero según veo Con diferencia El que mejor pinta tiene Vamos Este parece El mejor con diferencia Pero bueno Solo un estudio pequeñito Pues se lo han sacado Muy bien Han hecho un juegazo La verdad Han hecho un juegazo Muy guapo Y aquí está Mira Corre como un ninja Está haciendo La ninja run Y este va a ser Este va a ser El reino Al que ha ido a avisar Ah no No Hostia Está vivo el verdad Está vivo el corvo Corvo Tío Qué puta detenido Que se me buguen Las putas texturas Al final En serio La última secuencia Bugueada Qué mala suerte En serio La madre que me pare Buena suerte Que hijo de puta Ha sido él Ah no Hostia La 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 Calumpia Esta Como se llame No me acuerdo La Caladia O Calameasia Cordelia Cordelia Eso El reypa El reypa Lo siento Lo siento M'lady Pero los chimeras Que vinieron antes de ti No hay más 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 De acuerdo En el tiempo ¿Qué mentiras Le escribiste en esa carta? ¿Dónde están? No hay más No hay más No hay más No hay más Mi Suena reypa Dual Qué asco Lo das De estas duras Tumas Con nuestra Devotea Observer Bueno Dime A Bariah Y Lut Ellos No tendrán Una Esa La Esa 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 La La Esa 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 No hay más 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 Seguid a ellos Aprendan Aprendan De lo que son capables De Aprendan Aprendan No hay más No hay más No hay más Possible Incluyendo Me Los pezantes Exceed My expectations Yes But all they have accomplished Is Just a small setback A detour From a path That cannot be abandoned But why? Cargarse el mundo, ¿no? Sin más O poder ¡Ostras! ¡Hostias! Los cristales de las dos ciudades que faltan ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pena que no sea un triple A, tío! Si fuese un triple A ¡Guau! ¡Guau! Si fuese un triple A esto ¡Guau! Si fuese un triple A, tío ¡Joder! Si fuese un triple A ¡Qué guapo termina, tío! ¡Qué guapo termina! Podemos tomar la dirección Es completar el juego ¡Qué chulo, tío! La madre que me parió Chulísimo, tío Chulísimo No mola ni nada, ¿eh? Este diseño ¿Cómo mola el diseño de Lut y Brian liberadas, tío? Menudo culazo también tiene, ¿sabes? Qué guapo, tío Qué guapo, tío Chulísimo Chulísimo Este también está guapo Pero no me mola tanto Que va Este también está muy guapo Este está chulo Este me recuerda a algo, pero no sé a qué Y Cordelia Qué putada que se veía mal, ¿eh? Las texturas Qué putada que se me ha embueado Una rata desleal Un lúntico Un carnicero despidado El juez no me otorga las palabras que necesito Para describir a los repulsivos actos Del gran maestro de la orden del filo cinereo Mi tapadera ha dejado de existir Y mi vida es seguramente cerca de su fin Cerca de su fin Ya no me preocupo informar De la verdad en mi diario Siempre supe que había algo horrible escondido Tras la fachada del Lord Dugal De lo contrario La triarquía no me habría obligado A ponerme la máscara de un observador Sin embargo No me imaginaba hasta qué punto Podría llegar a su ambición El solsticio de almas Tras completar el cataclismo de Hilden Me da pavor pensar en todas las vidas Que habrá sacrificado también En Doran y Reign ¿Y todo para qué? ¿De verdad piensa Dugal Que puede doblegar el mundo entero a su voluntad? Qué guapo, tío Está muy chulo, tío Está chulísimo, tío Mira, exploración Nos ha faltado esto Uno de exploración de combate ¿Qué es? Vale, las habilidades Sí, de habilidades me han faltado eso Para comprar Objetos a tope Todos Uy, mejoras Las mejoras no sé a qué se refiere Uno de ocho Unidad Vale, a tope Campo Vale Enemigos a tope Cólera que es Ahora sí La habilidad de esta Frenesi Modificadores de combo Acróbata Ah, simplemente serán combos que he hecho Está muy guapo, tío Muy chulo Quiero quitar esto Me da Me da un poco de Un poco de toque Me molesta ver las Las escapaciones Ahora Ahí está Pues muy guapo Muy guapo Me ha gustado a muchos niveles La verdad Juegazo Juegazo Yo voy a cortarlo ya, ¿vale, gente? Seguramente ya El lunes pruebo un poco de filo A ver qué me parece A ver qué tal Y si no, pues Veremos qué hacemos Pero bueno Gracias por pasaros Que os lo hayáis pasado bien Y nos vemos El lunes Chao, chao Chao, chao Buenas noches No pero nada Buenas noches No pero assured Ya Ya Gracias por ver el video.